Este es el noticiario Antena 1 Son las 7 de la mañana, hoy es miércoles 22 de febrero de 2022, miércoles de ceniza En Cuenca tenemos una temperatura de 15 grados centígrados, hay cielos nublados en la ciudad de Cuenca Para una jornada que se presentará en general nublada, con posibilidades de lluvias en horas de la tarde Lo que usted debe conocer en titulares Dandy Pesos Metals, la concesionaria de Quimsacocha, dice haber avanzado en las conversaciones con el gobierno Respecto del acuerdo de protección de inversiones y espera firmarlo a fines del primer trimestre de este año Esta compañía minera señala que invertirá en Quimsacocha o Loma Larga cuando tenga un acuerdo de protección y licencia ambiental Y dice esperar también la decisión de los jueces sobre una acción de protección La comisión ocasional que investigue el caso Encuentro o El Gran Padrino tiene 10 días más para elaborar su informe Izquierda Democrática califica como halagadores los resultados obtenidos en los comicios del 2023 En comparación con los del 2019, no fueron los que esperaban, señalaron, sobrepasaron las expectativas Según el presidente nacional Enrique Chávez, ha ganado en al menos 8 cantones en este 2023 Frente a 5 de hace 4 años, refiriéndose a alcaldías Bloques legislativos tendrán diálogos con el gobierno, pero no para la pose o la fotografía El ministro de gobierno anuncia una presencia activa del ejecutivo en diversas mesas legislativas Se concluyó el 100% de escrutinios en Ecuador Las organizaciones políticas tienen 48 horas para presentar reclamos sobre los resultados de las elecciones seccionales Por manifiesta negligencia, considerada como falta gravísima, se destituyó a 16 de los 29 jueces que fueron destituidos en el año 2022 A todos ellos el Consejo de la Judicatura les abrió un expediente administrativo para analizar su comportamiento Un proyecto de ley para la protección del ejercicio periodístico se presentó en la Asamblea Nacional La iniciativa es del asambleísta Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Seguridad Que reconoce que el texto debe recorrer un largo camino antes de ser aprobado Eduardo Izaguirre es el nuevo ministro de Agricultura encargado Se lo hizo a través de un decreto presidencial Él antes se había desempeñado como viceministro de Desarrollo Productivo Por su parte Karen Sichel, ex portavoz del gobierno para la consulta popular Renunció a la Subsecretaría de Asuntos Regulatorios de la Presidencia de la República Mientras la asambleísta Viviana Veloz denuncia amenazas de muerte Que provendrían según su versión de la mafia albanesa El servicio de rentas internas ha ejecutado durante este periodo de carnaval Control e incautación de mercaderías que se promocionaban por las redes sociales Y que evadían impuestos Y al menos 500 influencers catalogados como los más relevantes del país Han sido identificados por el SRI Y se les investiga para aplicar mecanismos de control por parte de esta entidad El riesgo país de Ecuador sigue por encima de los 1.600 puntos Hay preocupación por la situación del país en los mercados internacionales Cerca de 2,5 millones de personas se movieron entre distintas ciudades de Ecuador Por el feriado de carnaval Las autoridades destacan el tema económico Preven que sobrepasará los 100 millones de dólares de movimiento económico Gracias al turismo Pero el carnaval tuvo otra faceta Las fiestas dejan con un sin sabor 15 fallecidos se registraron en 62 accidentes de tránsito según la Policía Nacional Por otra parte las malas carreteras fueron una constante Que afectaron al Austro y a la Azuay Con bloqueos en las vías Particularmente la cuenca Molleturo-Naranjal Y un pesado tráfico en las otras carreteras Que dilató los tiempos de movilización entre los cantones en la provincia de la Azuay En Salinas hubo desenfreno social, caos, vandalismo, delincuencia Que primó en este importante baldiario Ante la ausencia de un adecuado control policial Y de parte de las autoridades en general Lo que usted debe conocer de la actualidad local Con cerca de 74.800 visitas durante los días del feriado de carnaval La ocupación hotelera en Cuenca alcanzó el 73% Con la generación de 6.656.000 dólares en ingresos Un gasto diario de alrededor de 89 dólares por persona Según las más recientes cifras entregadas por la Municipalidad de Cuenca La vía Cuenca Molleturo-Naranjal Se mantuvo cerrada gran parte de este feriado Debido a un deslizamiento de tierra Que ocurrió el día sábado en el kilómetro 78 Se logró habilitar temporalmente el día domingo Pero un nuevo deslizamiento la inhabilitó nuevamente Al momento se encuentra habilitada al tránsito vehicular Y esta habilitación parcial de la vía Cuenca Molleturo-El Empalme Fue la principal razón por la que las reservas turísticas en la ciudad cayeron Generando así una importante pérdida para el sector turístico local Hubo molestia con las autoridades Principalmente con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas Patricio Chérez, presidente de la Cámara de Turismo de la SUAI Explicó que esta situación se reflejó en la cancelación de reservaciones en un 30% En relación con lo esperado Lo que finalmente generó una ocupación de entre el 60 y el 70% Josué Andrés, un niño de tan solo 12 años de edad Nativo de la ciudad de Cuenca Murió ahogado el día sábado 18 de febrero En la playa de Jambelí, esto en la provincia de El Oro Su cuerpo fue hallado por comuneros al día siguiente Según un informe, el niño se trasladó hacia la provincia de El Oro Junto a su familia a pasar los días de carnaval en Machala Acudieron a Puerto Bolívar para abordar una embarcación Que los trasladaría hasta la isla de Jambelí Jurisdicción del Cantón Santa Rosa La tarde del sábado 18 de febrero Se reportó a la línea 911 Un incendio en el sector de la urbanización La Calera En la ciudad de Cuenca Se trató de un incendio originado en una bodega de llantas Con afectación posterior a una vivienda de madera Provocando la destrucción de la misma De igual forma, se constató que el fuego avanzó Hacia el área forestal colindante Contaminando un espacio de 800 metros cuadrados aproximadamente Afortunadamente no se registraron personas heridas Empieza un nuevo ciclo para el Partido Social Cristiano Tras la derrota electoral Sostiene el líder de este partido político Aquí en la ciudad de Cuenca, Wilson Muñoz Él analizó el panorama político nacional y local Frente a las nuevas autoridades electas Son las 7 de la mañana con 8 minutos Y las entrevistas pactadas para hoy La mañana de hoy dialogaremos con el doctor Cristian Zamora Alcalde electo de la ciudad de Cuenca Con él estaremos dialogando sobre las expectativas de la próxima administración Así como los principales retos También estará con nosotros en esta mañana Carolina Jaramillo Ella es comunicadora social, analista política Escritora del libro Procesos de Formación Periodística en el Interior De los Medios de Comunicación Hablaremos sobre la coyuntura política del país Con especial atención en el rol del periodismo Para la investigación de actos de corrupción en el sector público Y también dialogaremos la mañana de hoy Con el subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Para la Zona 6 El ingeniero Luis Mario Garzallo Respecto de la situación vial Especialmente los trabajos realizados en el kilómetro 78 Que provocaron el cierre temporal de la vía durante este feriado Los principales sucesos del mundo en titulares Un jurado de Nueva York De cara de clara culpable al que fuera El zar antidrogas de México Genaro García Luna Ex responsable de seguridad Estaba acusado de narcotráfico y participación en el crimen organizado También en Estados Unidos La Corte Suprema aborda la espinosa cuestión De si las plataformas de Internet Son responsables de los contenidos que publican los usuarios En un caso que involucra a Google Y la familia de una estudiante Asesinada en 2015 En la ola de atentados islamistas aquí en París Y el Parlamento ruso Ha dado luz verde esta mañana Al anuncio que hizo ayer En su discurso Vladimir Putin Rusia suspende oficialmente su participación En el tratado Newstart Sobre armas nucleares Son las 7 horas con 11 minutos Hoy es miércoles de ceniza La iglesia católica celebra el rito Del miércoles de ceniza Una jornada en la que se conmemora el inicio de la cuaresma Es decir, el periodo de 40 días Hasta la Semana Santa La colocación de ceniza en la frente de los fieles Es señal de sinónimo de conversión y penitencia Tras el desenfreno del carnaval Y tras este largo feriado Volvemos a las preocupaciones cotidianas Dandy Precious Metals Continúa con su mira puesta en Quimsacocha O Loma Larga como la llama Es la concesionaria de Quimsacocha Dice en una declaración pública Dirigida a sus accionistas Que ha avanzado en las conversaciones con el gobierno Respecto al acuerdo de protección de inversiones Y espera firmarlo a fines del primer trimestre De este año 2023 En un informe a sus accionistas Sobre los resultados financieros Alcanzados el año pasado Y sus perspectivas Para los próximos tres años Dandy Precious Metals Operador del proyecto Loma Larga En Cuenca, Ecuador Señala que no prevé inversiones significativas En dicha concesión Hasta no concluir las negociaciones Para la firma de un acuerdo De protección de inversiones Y contar con la licencia ambiental Para desarrollar el proyecto Dandy Precious Metals Es una compañía Que ha extraído 273 mil onzas de oro El año pasado En dos minas en Bulgaria Tiene la fundición Sumep en Namibia Y explora el proyecto Coca-Rekita en Serbia En Ecuador tiene cinco proyectos El más conocido es Loma Larga Que cuenta con el estudio de factibilidad terminado Pero tiene las actividades suspendidas Por una decisión judicial Tiene además Carolina Que es un pórfido de oro Que está en Imbabura La rebuscada Que se encuentra en el cantón Sicchos Provincia de Cotopaxi Las peñas que se extiende Sobre las provincias de Azuay Y Cañar Y tierras coloradas en Loja Respecto del acuerdo De protección de inversiones Dandy informa Que ha avanzado En las conversaciones Con el gobierno Y espera firmarlo A fines del primer trimestre De este año Dice que en línea Con su enfoque disciplinado Para el desarrollo De proyectos DPM No prevé hacer cualquier compromiso De capital significativo Para el proyecto Antes de la finalización Del acuerdo de protección Del inversor Y la recepción De la licencia ambiental Sobre los asuntos operativos Del proyecto Loma Larga La empresa informa A sus accionistas Que su programa De perforación Así como el proceso De participación ciudadana Para el estudio De impacto ambiental Continúan En pausa A la espera Del resultado Del proceso De apelación Relacionado Con la decisión Sobre la acción De amparo constitucional Tras la audiencia Celebrada A mediados de octubre De 2022 Expresa además Que dado los retrasos Para reiniciar Las actividades De perforación Y seguir avanzando En el proceso De permisos ambientales Ha tomado la decisión De extender El cronograma Previsto Para la optimización Del estudio Que ahora se espera Que esté terminado En la segunda mitad Del año 2023 Este tiempo Servirá para aprovechar La experiencia operativa De Dandy Precious Metals En depósitos análogos En particular El de Chelopej En Bulgaria Que comparte Una geología Un método De minería Y un diagrama De flujo De procesamientos Similares A Loma Larga Por otra parte La empresa sostiene Que las presiones Inflacionarias Que afectan A toda la industria Provocarán Un aumento significativo Del capital estimado Y los costos operativos Del proyecto Agrega que ello Puede afectar La economía Y otros parámetros Del proyecto Incluidas Las estimaciones De recursos minerales Y reservas minerales Las mismas Que se están evaluando A medida que avanza El trabajo adicional Requerido para la actualización Del estudio De factibilidad Nos vamos con informaciones Relacionadas Con el largo feriado Que acabamos De terminar El feriado De carnaval Hay satisfacción Desde el punto De vista económico Pero hay Sin sabores Particularmente En el austroecuatoriano Porque se evidenció Una vez más La pésima calidad De carreteras Y de comunicación vial Así como La situación desenfrenada Que se dio En el balneario De Salinas En Ecuador En todo caso Cerca de dos y medio Millones de personas Se habrían movilizado Entre distintas ciudades Y regiones del país Por el feriado De carnaval Las autoridades Preveen Que sobrepase Los 100 millones De dólares De movimiento económico Debido al turismo Pero también Hubo noticias lamentables 15 fallecidos En 62 accidentes De tránsito Contabilizó La policía nacional La provincia De Chimborazo Registra La mayor cantidad De muertes Durante el feriado Con cuatro muertos El feriado Más extenso Del año Llegó a su final Y con ello Las cifras De movimientos De personas Y de emergencias Reportados Fueron anunciados En las instalaciones Del Servicio Integrado De Seguridad EQ911 Durante estos días De asueto Se habrían movilizado Dos y medio Millones de personas Por terminales Y carreteras De el país El Ministerio Del Interior A través de Juan Zapata Señaló Que este Se ha convertido En el feriado De mayor intensidad Incluso Con las cifras Pre-pandemia Indicó Que en terminales Terrestres Registraron La salida De un millón Treinta y dos Mil doscientas Cuarenta y cinco Personas Que se movilizaron A distintos Destinos Esto significó Un aumento Del cincuenta y cinco Por ciento En comparación Con el dos mil Veinte y dos El ministro Agregó Que a través De peaje Se movilizó Alrededor De un millón Cuatrocientas Cincuenta y dos Mil setecientas Personas Se movilizaron En el país Dos millones Cuatrocientas Ochenta y cinco Mil Personas Cerca de los Dos millones Y medio De ecuatorianos Podemos decir Que este feriado Ha sido El de mayor Intensidad Inclusive Pre-pandemia Dijo el ministro Los principales Destinos Estuvieron centrados En la costa Ecuatoriana Y en la sierra Se destacó El austro La sierra Norte Sierra Centro La ciudad De Cuenca Río Bamba Guaranda Ambato E Ibarra Esto a pesar De las malas Carreteras También la vía A la costa Tuvo una gran Cantidad de usuarios Que se estiman Entre ciento cincuenta Mil vehículos El ministro Dijo que ve Con buenos ojos Porque esto Significa Una reactivación Económica Para el ecuador Añadió Que el ministerio De turismo Será el que Entregue La cifra Oficial Pero adelantó Que el año Anterior Se generaron Setenta y siete Millones Y dijo Estar seguro De que superará Fácilmente Los ciento Veinte Millones De dólares De movimiento Económico En los aspectos Negativos Queda una Sin sabor Quince fallecidos En sesenta y dos Accidentes de tránsito Contabilizó la policía Nacional Las malas carreteras Afectaron particularmente Al austro Y a la provincia De la suay Con bloqueos Continuos En las vías Cuenca Molleturo Que registró Cuatro sitios De riesgo Con caída De material Y un pesado Tráfico Que suspendió Por varias Horas Y en diversos Días El tráfico Vehicular Y por otra Parte En las carreteras Intercantonales En el azuay Se dilataron Los tiempos De movilización En las principales Vías Por congestión Y la estrecheza De las mismas Mientras Que en Salinas Se evidenció Desenfreno social Caos Vandalismo Y la delincuencia Que primó Ante la falta De presencia De las autoridades Lamentó el ministro Los hechos Registrados En Salinas Provincia De Santa Elena El agredir A las personas Que pasan Por determinados Lugares No es lo correcto Esperemos Que esas Incivilidades No se vuelvan A repetir Hay videos Antiguos Que están circulando No obstante Muchos de ellos Efectivamente Registraron Lo que ocurrió En el Cantón Salinas En esta playa Durante este Feriado de carnaval En cuanto a Las personas Fallecidas Los hechos Más graves Se dieron En Chimborazo Cuatro personas Fallecidas Se registraron Tras el deslave En Santa Marta En Chimborazo Hecho que se dio En horas de la madrugada De este martes Cuando el ECU 911 Cuando recién se iniciaba La jornada Recibió una llamada De emergencia Desde el sector Guapo Santa Marta Del Cantón Payactanga Conforme Lo reportó El canal Ecoavisa La emergencia Ocurrió cerca De las 7 de la mañana De este martes Un gran deslizamiento De tierra Cayó sobre varias casas En el sector Del Guapu Santa Marta A 5 minutos Del Cantón Payatanga Hasta el sitio Llegó personal Del grupo De operaciones Especiales Goe Y bomberos De Payatanga Que trabajaron En la búsqueda En la búsqueda Y rescate De cuatro cadáveres Ricardo Jara Fiscal de Chimborazo Señaló que las víctimas Son miembros De una misma familia Los cuerpos Estaban en un lugar Donde que lamentablemente Habían sido cubiertos Por el lodo Tuvieron que estar Rescatados los cadáveres Como se puede ver El desastre Es notorio El clima En este sector De la provincia Es así fuerte Los inviernos Luis Agualzaca Es uno de los sobrevivientes Y relató Lo que sucedió Pero no dio tiempo Ni nada Ya está tremendo Viene O sea que A mí me botaba Boca abajo Ay Nos salvamos Quieren salvar Adentro Ya no volvemos Nada O sea que Ni como salvar No hubo nada Nadie adentro Por más de cinco horas Se mantuvo cerrada La vía Riobamba Guayaquil Piedras Palos Y lodo Obstruyeron el tránsito Que también afectó El retorno De varios turistas En redes sociales Se difundieron imágenes En el momento En que un bus Y otros vehículos Quedaron atrapados Por el material pétreo Pero esta no fue La única emergencia Que provocó El invierno En Chimborazo Otro deslizamiento De tierra Se registró El domingo En el ingreso Al cantón A la UCI Lo que provocó El cierre De la vía Que conduce De Riobamba Hasta Cuenca Que aún se mantiene Bloqueada Eduardo Llerena Vicealcalde De la localidad Señaló Que existen Cinco barrios Y dos comunidades Que fueron declarados En alerta amarilla Son doscientas Cuarenta y siete Hectarias En las que Lógicamente Estarían En una zona Quizá De algo de riesgo Y que En los espacios Que hemos podido caminar Pues existen grietas En el terreno Y hoy Con la temporada Invernal Pues de alguna manera Se viene Empeorando La situación Los moradores Del sector casual Están preocupados Ya que en las últimas horas Sus viviendas Muestran grietas En pisos y paredes Maquinaria del municipio De Alausí Del ministerio De obras públicas Trabajan en la remoción De escombros La vía panamericana E treinta y cinco Estará cerrada Mientras duren Estos trabajos Por ahora Se ha habilitado El paso De vehículos Livianos Por vías alternas Mientras que Los vehículos Con carga pesada Deberán utilizar La riobamba Payatanga El triunfo En una de las facetas Más deplorables De estas festividades De ecuavista También lamentó El desenfreno social Caos Vandalismo Delincuencia Que había primado En Salinas Ante la falta De un adecuado Control policial El caos Y el descontrol Volvieron a marcar El feriado De carnaval En Salinas En una serie De videos Viralizados En redes sociales Se observa Las aglomeraciones Que se registraron En el malecón Actos de desnudez Encima de los vehículos Los conductores Que intentaban circular Veían sus vehículos Rodeados Y sacudidos De lado a lado Otros más atrevidos Hasta les abrían El carro Para mojarlos Y lanzarles espuma También hubo denuncias De robos En medio del tumulto Lo confirma El gobernador De la provincia Fulton Anchundia Hubo robos Hubo robos Hubo robos Y también Tenemos reportes De vehículos Que fueron Sustraídos Los cuales A través De la OIAC Estamos verificando Para hacer las Investigaciones De parte De la policía Judicial Confirmó además Que se detuvo A cuatro personas Durante los incidentes Que se extendieron Incluso hasta La mañana siguiente El gobernador Asegura que hubo Más de seiscientos Policías Desplegados En la provincia Hemos logrado Traer seiscientos Cuarenta y un Elementos De la policía Nacional No solamente El control Sino también Es cultura De parte De quienes Nos visitan Porque no han sido Turistas locales Sino que han sido Turistas Que han venido De otras provincias Estamos tomando Los correctivos Y haciendo Las respectivas Investigaciones Porque si es verdad Que sucedieron Actos vandálicos A través De su cuenta De Twitter El ministro De turismo Nils Olsen Dijo que espera Que las nuevas Autoridades De los gobiernos Autónomos Aspiren a subir La calidad De sus destinos También Agregó Que el turismo Masivo En algunas ciudades Como Salinas Rebasan Su capacidad De carga Y que eso Es un golpe A la imagen Del destino Con eso Coincide Holbach Muñetón Presidente De la Federación De Cámaras De Turismo Quien recuerda Que Salinas Alcanzó El cien por ciento De ocupación Durante este feriado Salinas fue Un desastre Cada ciudad Tiene una capacidad Instalada Tiene una densidad Cuántos carros Entran Cuántas personas Pueden ir Y me van a decir Pero es que no podemos Cerrar No señores Si pueden Porque ustedes Tienen una capacidad Instalada No pueden desbordar Ni la alcaldía De Salinas Ni la comandancia Zonal de la policía Se han pronunciado Al respecto Se convocó A una rueda De prensa Este miércoles Para dar a conocer El balance De un feriado Que en Salinas Se salió de control Cuenca lamenta El fallecimiento De un niño De 12 años De edad Josué Andrés Murió ahogado El día sábado 18 de febrero En la playa De Jambelí Esto en la provincia De El Oro Su cuerpo fue hallado Por comuneros Al día siguiente Según un informe El niño fue con su familia A pasar en Machala El feriado De carnaval Y acudieron A Puerto Bolívar Para abordar Una embarcación Que los trasladaría Hasta la isla De Jambelí Jurisdicción Del Cantón Santa Rosa En un descuido El menor De edad Desapareció En medio De las olas Lamentablemente Su cuerpo Fue encontrado Al día siguiente Son las 7 horas Con 26 minutos Reactivamos tus sueños Es momento de tener Todo lo que anhelas Con los mejores planes De financiamiento De Banco del Austro Tú pones la idea Y nosotros el capital Es hora de reactivarnos Tenemos el mejor crédito Para lograr todo lo que quisiste Acércate a cualquier oficina A nivel nacional Y solicita tu crédito ya Banco del Austro Reactiva tus sueños Este programa llega a ti Gracias a Restaurante El Mercado Cocina rústica Con ingredientes frescos Orgánicos De temporada El Mercado Raíces y tradición cuencana Plasmadas en una mesa Elegante y sofisticada Para satisfacer Lo mejor de tus sentidos Reservas al 282-3089 Calle Larga 827 Y Luis Cordero El Mercado Cocina de verdad Créditos Para lo que tú necesites Sin mucho papeleo En 24 horas Así como lo escuchas En 24 horas Créditos Solicítalo en la agencia Más cercana De tu cooperativa YEP Por el camino que elijas Llegarás a Grafizum Nosotros estamos con la tecnología Y tú diseñas, decides y creas Nosotros imprimimos tus ideas Y lo hacemos con la calidad de un nombre Grafizum Ahora con un clic te conectas Y Grafizum lo imprime Ayer y hoy respaldamos tu gestión empresarial Impulsamos tus emprendimientos Comunícate con el 420-3606 O visítanos en Darwin 268 y Remigio Cresco Grafizum Imprimiendo sus ideas Pedro, las peticiones de la gente No dejan de llegar ¿Y qué es lo que piden, Gabriel? Alberto quiere su carro propio Ana, agrandar su negocio Lucy, el viaje de sus sueños Tranquilo, Gabriel Todas esas peticiones Envíalas a Coperco Ahí se resuelven rapidito Con Credimi Coperco En Coperco Cooperativa de Ahorro y Crédito Tenemos la menor tasa de interés Desde el 13.5% Para apoyar tus sueños Solicítalo ya Gabriel, no te olvides Aprobado en tan solo 24 horas Coperco, contigo siempre ¡Suscríbete al canal! Son las 7 horas con 30 minutos Organizaciones políticas Cuentan con 48 horas Que están ya transcurriendo Para presentar reclamos Con respecto a los resultados De las elecciones Se ha cumplido ya un 100% De los escrutinios en el país Con este 100% De actas procesadas Para las dignidades En 23 provincias Y en la Junta Especial del Exterior El Consejo Nacional Electoral Indicó que los candidatos Y organizaciones políticas Que participaron En las elecciones Del pasado 5 de febrero Pueden presentar reclamos Sobre los resultados Hasta en un plazo De 48 horas Para el efecto La entidad electoral Debe notificar A las agrupaciones políticas Hasta 24 horas Después de haber finalizado Los escrutinios Si el escrutinio No tiene reclamaciones O si las reclamaciones Presentadas Ya fueron resueltas Se podrá Incluso Aún Reclamar Resultados Aclaró el Consejo A través de un mensaje En sus redes sociales El 14 de mayo Será la posesión De las nuevas autoridades Para el periodo 2023-2027 De acuerdo Al calendario electoral Hasta la tarde Del día martes Se desarrollaba En la delegación Del Guayas El procesamiento De actas Con inconsistencias Del referéndum Y de los miembros Del Consejo De Participación Ciudadana Y Control Social Hubo presencia De autoridades nacionales En el Guayas Los documentos Electorales Fueron nuevamente Escrutados Tras la denuncia Sobre la existencia De un supuesto Centro de cómputo Paralelo En la delegación Provincial Donde se habrían Impreso actas falsas Con votos A favor de El no En el referéndum Lo que obligó A detener Temporalmente El proceso Hay diversas Lecturas De Los partidos Políticos Ecuatorianos El Partido Social Cristiano A través De Uno de sus Ex Directores En la localidad El doctor Wilson Muñoz Quien fue concejal Del Cantón Cuenca Por este partido Político Señala Que tras los resultados De las elecciones Empieza un nuevo ciclo Para este partido Que tiene que absorber La derrota Electoral Particularmente En su reducto Guayaquil Wilson Muñoz Ex líder Del partido Social Cristiano En la provincia De la Suay Hizo Un análisis De la Histórica Derrota Electoral Sufrida Por el Partido Social Cristiano En la provincia Del Guayas Sabe Que cuando se abusa Del poder O de ejercer El poder Político Con gula Con soberbia Se paga así Porque la vida Pone factura Cinta Vitevi Mujer Inteligente Pero que terminó Creyendo que el poder Era para siempre El poder se acaba A la tarde Por eso que hay que ejercerlo Con honestidad Con decencia Política Hay que ejercerlo Con valentía Pero sobre todo Con responsabilidad El tema es cíclico Hay como 37 alcaldías Ganadas A nivel Digamos De alcaldías Pequeñas Nebot sigue siendo Un líder nacional Indiscutible De pronto Para reflexionar El mismo lo dice A veces Sus golpes bajos Que da la vida Le hacen a uno Que se sacuda Y evidentemente Le sacudirá la cabeza Ya piensa De mejor manera Ese partido Tuvo que democratizarse Para que de alguna manera Vayan quedándose Nueves líderes Yo manejé el partido Aquí como 15 años Pero yo siempre Tuve la oportunidad De forjarse En la juventud En los que venían atrás Buenos consejos Y orientarse En la línea social Muñoz también Hizo un análisis Del panorama político Nacional Y local Con las nuevas Autoridades electas Está prendido Un escándalo Al más alto nivel Del gobierno Parece que el cuñado Con cuñado Del señor Lazo Carrera Está metido En algunas cosas De fondo Manipulando Las empresas Públicas Las empresas Hay que manejar Es con honestidad Yo le he dicho Incluso Y le hago un llamado Al señor alcalde A un joven Próspero Que tiene mucho conocimiento Y ganas de trabajar bien Él tiene que armar Un equipo Que esté a su lado Pero sobre todo En el tema financiero Porque hay que manejar La plata bien Y en el tema jurídico Para que los consejos Sean apegados A la ley Ahí hay un conflicto Grandote Que se ha prendido Ya que es el tema De los radares Bien fuerte No vaya a ser Que pase lo que pasó Con el tranvía El señor Cabrera De honesta Reconstrucción Fue el que declaró Unilateralmente Terminado el contrato Con el tranvía Y se termina De pagar 9 millones de dólares En negociación Porque la empresa Francesa Tenía derecho A 30 millones de dólares En el país de Chile Entonces las cosas Hay que hacerles bien Con cabeza fría Y ese contrato Revisarle bien Gobierno con sentido democrático Y reúna A la mejor gente A la gente que Habemos Gente buena En el Ecuador En Cuenca En Azuay En todo lado Gente que creemos Que la política Es servicio Que la política Es ayudar A los que más necesitan Y que la política Puede ser honesta Y es honesta Y eso le hablo Con toda la propiedad Y en calle pública Estoy dando una entrevista Creo que a los 2 o 3 años Este es el reporte De Jorge Isaac Peña Para el noticiario De Antena 1 La lectura es diferente En Izquierda Democrática Que de acuerdo Con sus dirigentes Nacionales Obtuvo más De lo que esperaba La Izquierda Democrática Califica como Alagadores Los resultados Obtenidos en los Comisios de este 2023 En comparación Con los de 2019 Aunque no son Los que esperaban Según el presidente Nacional Enrique Chávez La Izquierda Democrática Ganado en al menos 8 cantones En este 2023 Frente a los 5 De hace 4 años La Izquierda Democrática Aspiraba a tener Un gran número De alcaldías A nivel nacional Sin embargo Esto no se dio Y lo atribuyen A que en el proceso Electoral No hubo transparencia Lo que los perjudicó Y aquel electorado No reaccionó Como esperaba Enrique Chávez Presidente Nacional De Izquierda Democrática Cree que la interferencia De personajes políticos Sin dar nombres En la campaña electoral Influyó En que Izquierda Democrática Obtenga aún Mejores resultados El periodismo No se agota En el relato De los acontecimientos Lo profundizamos En una entrevista En vivo Son las 7 horas Con 36 minutos Damos la bienvenida El doctor Cristian Zamora Alcalde elegido De El Cantón Cuenque El doctor Zamora Se encuentra en el exterior Nos atiende Desde la ciudad De Miami Han pasado algunos días Ya de las elecciones Y Ecuador acaba De pasar Por el feriado Más largo del año El feriado Del carnaval Momento En el cual Nuevamente Debemos tomar Conciencia Y poner la cabeza En los temas Cotidianos Importantes Para esta ciudad Bienvenido doctor Zamora Quisiéramos iniciar Este diálogo Conociendo Que ha hecho usted En estas dos semanas Y algo más Tras haber sido elegido En esta ciudad Como alcalde De Cuenca Para el próximo Periodo de cuatro años Muy buenos días Gustavo Y Rosana Un saludo cordial A todos ustedes Y sobre todo A la audiencia Que nos escucha A través de Antena 1 Un buen día Para todos Como usted conoce Gustavo Y fue de dominio público Una vez que Pasaron las elecciones Del día domingo 5 Y que prácticamente Nos tocó Estar de claro en claro Hasta el día lunes Hasta que se dieron Los resultados Y el conteo Prácticamente Del 100% De las actas Ese día Que casi no dormimos Literalmente Ya en horas de la tarde Comenzaron las gestiones Porque yo he dicho algo Cuenca no tiene Un segundo que perder Y creo que comenzamos Con un tema Que fue Y que necesita Cuenca y el Azuay Y que es unir A sus autoridades Y por eso En horas de la tarde Habíamos conversado Con el señor Prefecto electo Y nos habíamos reunido Para poder Al menos de parte mía Y entiendo que también De parte de él Al menos así fue Lo que conversamos En esa reunión Bastante Digamos informal Este Dentro del marco De la reciente elección De poder coordinar Los temas Porque al final Lo que interesa Es la gente Y veníamos Al menos De la experiencia De ambos Conversábamos De que a lo largo De los años Esas rivalidades Entre alcalde De prefecto Gobernador Y diferentes sectores Es lo que creemos O al menos Lo que yo creo De que Cuenca No ha tenido Un fuerte Importante Para amalgamar Al tejido social Y sobre todo Sus autoridades Para poder Hacer frente A esa suerte De olvido Que siempre Que siempre Hemos tenido De las universidades Pidiendo Pidiendo ya El apoyo Desde la academia Para poder Hacer ciudad Haber visitado A las empresas Públicas En donde La municipalidad Tiene Precisamente Acciones Como son Centro Sur Y como son El Egaustro En donde Existen recursos Que también Tienen que ser Canalizados En un solo Objetivo De desarrollo De ciudad Y a diferentes Actores Han sido Una de las primeras Acciones Que realicé Precisamente Una vez Que conocí Los resultados Y eso fue La primera semana Y la semana A mediados De la semana Anterior Pues he viajado Ya al exterior Para poder Hacer Algunos contactos Sobre todo En seguridad De que es Lo que necesitamos Como usted Conoce Gustavo Rosana Y la ciudadanía A la seguridad Se combate Con alta tecnología Entre otros aspectos Y obviamente Esa tecnología Está en el mundo Desarrollado No hay que Inventar el agua Tibia He venido A tener una serie De reuniones Con empresas Que tienen Precisamente Este tipo De insumos Para poder Analizarlas Verlas Poder tener Como se dice Coloquialmente Una película Completa De que es Lo que existe De que es Lo que necesitamos Como se tiene Que apuntalar En las diferentes Necesidades De las ciudades Particularmente En Cuenca Sin duda alguna Y poder avanzar En este tema Porque una vez Que tomemos Posesión del cargo Yo creo que Hay que haber andado Ya varios Caminos Para poder Comenzar A ejemplificar Y sobre todo A ejecutar Los temas Que necesita La ciudad Con urgencia Y entre otros Pues es el tema De la inseguridad Como había mencionado Doctor Zamora Muy buenos días Antes de entrar Ya en detalles Sobre temas Específicos Sería importante También conocer Cuál ha sido Ese acercamiento Con esta comisión Que fue ya conformada Por la administración Saliente Presidida Por el vicealcalde De la ciudad El arquitecto Pablo Burbano Para el proceso De transición Habíamos dialogado Aquí con El arquitecto Burbano Y decía Que todavía No ha habido Ese contacto Quienes serán Las personas Del lado suyo Es decir De la administración Entrante Que estarán Al frente De esta serie De reuniones Que entenderemos Deberán haber Precisamente Para avanzar En este proceso De transición El poder Obtener Y acceder A la información Necesaria Para poder Iniciar Con cierto Conocimiento Aunque entendemos Que usted Desde la concejalía Tiene ya Algún conocimiento Importante Respecto a lo que Ha pasado Con esta administración Así es Rosana Una vez que regrese Ya al término De esta semana Me enfocaré De manera plena En el asunto De la transición Como usted recordará Yo había solicitado De hecho En la semana Inicial Llamemos así De luego De las elecciones Poder tener Una reunión Protocolaria Como siempre Se ha dado Entre las autoridades Salientes Entre las entrantes Creo que Cuenca Va a ser la excepción De hecho Ya es la excepción En el tema De la transición Y a la ciudadanía Sabrá juzgar Las madureces Y las inmadureces Políticas De cada uno De los actores Y en ese sentido Yo había Solicitado De poder tener Esto previo A este viaje Que estoy realizando Para poder ponerle Ya en curso Y en marcha Aquello Eso no se dio Lo hicieron Posterior al viaje A pesar de que Yo lo había Indicado públicamente Que pueda hacerse Aquello Pero conozco Ya al detalle Pues no me he Desconectado En lo absoluto De lo que ocurre En la ciudad Existe ya la comisión Que la preside El señor vicealcalde Y lo que nosotros Estamos trabajando Es en una Metodología Que incluso La compartiré La tenemos Ya lista Nada más Que voy a tener Que regresar Para poderla Digamos Poner en marcha Afortunadamente También hay tiempo No es la transición Digamos Casi que inmediata Y prácticamente Tres meses En medio De aquello Entonces Con toda una Metodología De cronogramas Tiempos Responsables Comisiones Es lo que Hemos estado Trabajando Con el equipo Ya en esta En estos últimos días Que además Es una metodología Que está a disposición De varios alcaldes No es que nos estamos Inventando las cosas Tampoco Pero hemos tomado Esa metodología Que me parece Que da la AME Para poder Este Digamos Hacer un proceso Mucho más fluido Yo Lamento En el sentido De que No haya habido Digamos Una Una reunión Para que Tanto el alcalde saliente Como entrante Puedan Dar a conocer Sus equipos Que lo teníamos Prácticamente Al menos De mi lado listo Pero eso Ocurrirá Ayer Rosana Una vez que Regrese Por creo Obvias razones Para poder Poner en marcha Pero sin embargo De aquello Si puedo adelantar Nos comentó Que le había llamado A usted Le ha llamado También Ha tenido Alguna conversación Con Pedro Palacios El alcalde No me ha llamado En absoluto Al menos Del número De él Salvo que Me ha llamado De un número Que desconozco Y obviamente Números desconocidos Por las agendas Es complicado Digamos Contestarlos Pero del número De él Que obviamente Pues lo tenemos Porque estábamos Según Un chat Del consejo Cantonal No lo ha hecho En lo absoluto Bien Vayamos a A los temas Críticos Y que hay que resolver Y que de acuerdo Con un criterio Generalizado En Cuenca No tiene Que esperarse Que las nuevas Autoridades Asuman Para enfrentarlos Ya Los problemas Más críticos De Cuenca Han salido Una vez más A la luz En este feriado Las carreteras La novedad Es que no hay Cambios No hay novedades Sigue la situación Normal Pero trágica Para el austro Las carreteras Suspendidas Funcionando En forma intermitente Como lo hizo Molleturo Con enormes riesgos Además El transporte Intercantonal Aquí en el Azuay Azaroso Engorroso Lento Peligroso En las novedades Está una declaración Que le hizo Este medio de comunicación El gobernador De la Azuay Señalando Que en la última Semana De este mes Que se inicia ya O será el lunes O martes De la próxima semana O a más tardar En las primeras Semanas de marzo Vendrá El presidente Lazo acá Para firmar La concesión De la nueva autopista Biblián Guayaquil Aquí En esta urbe Con funcionarios Del gobierno De Corea Del sur Mientras Hay algunas Sugerencias En el sentido De que los gobiernos Locales Alcaldía Y prefectura Deberían solicitar Al gobierno La concesión De las carreteras Para hacerlo Con la figura Que sea Pero con un control Más directo De las autoridades Locales ¿Cómo se va Finalmente A asumir este tema? ¿Cuál es la idea? ¿Cuáles han sido Sus reflexiones Doctor Zamora? Bueno En ese sentido Gustavo Lo que he solicitado Porque también Entre las reuniones Que mencionaba Al inicio Le visité Al gobernador De la provincia También En ese sentido Le había solicitado Pues mantener Ya una reunión Con el presidente De la república Que estaba Inicialmente Pues digamos Concertada Para la siguiente semana El día de ayer Me informó El señor Gobernador Que como es De conocimiento Público También El presidente Tuvo un traspié En su salud Y está despachando Desde la ciudad De Guayaquil Por tanto Quedamos en coordinar Que ya no sería En la ciudad De Quito Que es a donde Yo regreso Al país Sino Me indicarían Una fecha Para poder Trasladarme A la ciudad De Guayaquil En ese sentido Más bien Yo agradezco La apertura Que han tenido De comunicarse Desde la presidencia Con quien habla Para poder Digamos Coordinar Este tipo De actividades No conozco Los detalles Como usted Lo entenderá Gustavo Y todos Los cuencanos Dicho sea de paso Nada más Lo conocemos En rasgos generales Como se ha dado Pero yo creo Que será importante Ya conocer Al detalle Que es lo que Está planificando El gobierno A través del Ministerio De Obras Públicas Y poder Obviamente Aportar En ese sentido Que a la final Lo que interesa Es tener Una conectividad Fluida De primer orden Y que se requiera Realmente Para la ciudad Vuelta El tema Del kilómetro 49 En pleno feriado Que afecta Los temas turísticos De desarrollo Económico Son fechas Especiales Por decirlo De alguna manera Dentro del espectro De poder generar Digamos Un recurso Adicional En todo lo que Es la cadena De valor Dentro del tema Turístico Básicamente Y eso se ve Afectado Con lo que Ocurrió Y fue de Dominio Público Entonces Esa reunión Yo creo Que con mayores Elementos De juicio Me pronunciaré Una vez Que me reúna Con las autoridades Del gobierno Y poder conocer En detalle Que es lo que Se está planteando Y desde ese Ámbito Y desde ese Espectro De análisis Obviamente Yo creo Que llevaré Adelante Lo que He venido Diciendo Hacer la Gran mesa Redonda De cuenca En donde Estemos Todas Los actores De la ciudad Sentados Donde Que todos En igualdad De condiciones Por eso Por eso Decía Mesa Redonda Y lo Vuelvo A insistir Donde Que nadie Presida Nada Sino Todos Estemos En igualdad De condiciones Hasta En la Forma De sentarnos Tanto En la Forma Como En el Fondo Hay que Ir viendo Las Cosas Para Hacerlas De manera Diferente Y poder Tener Digamos Un Análisis Mucho Más Profundo De esto Y que Sea Esa Mesa Que sean Todos Los Actores De Cuenca No Únicamente Uno Dos O Tres Los Los Problemas No Fueron En esta Ocasión Solamente Que Tiene La Precaridad Ya Conocida Hubo Derrumbes En el 77 En el 80 En el 89 La Mayoría De la Gente Simplemente Desistió De Usar La Cuenca Molleturo Y De Invertir Una Hora Hora Y Media Más A veces Dos Horas Viniendo Por Cañar Efectivamente Y todos Conocemos Que la Ruta Por Cañar Además Va El Tráfico Pesado Que Es El Tráfico De Carga Lo Cuál Complejiza También Obviamente El Tema Del Transporte Las Horas Y También La Seguridad Dicho Sea De Paso Porque Si A usted Le Toca Dos Tres Trailers Que Están Delante Suyo Pues Todos Conocemos La Realidad Que Ocurre De ello Pero Lo Que No Me He Descuidado Es Poder Ya Tener Antes Inclusive Como usted Mencionaba De la Posición Como tal Ya Estos Acercamientos Conocer Los Temas A detalle Para Comenzar A impulsar Estos Temas Que Yo Creo Que Son De Trascendental Importancia Para Cuenca Y Alasuaí Y La Única Forma Creo Yo De Lograrlo Es No Haciendo Lo Mismo Que Se Ha Hecho Antes Claro Las Autoridades Son Las Que Se Reúnen Pero Tiene Que Ser El Conglomerado Social La Ciudad Entera Exigiendo Lo Que Nos Corre Sobre Este Tema Doctor Zamora La Cámara De la Construcción Ha Tenido Una Iniciativa Interesante En Comunicado En Uno De Sus Directorios Invitó Inclusive Al Subsecretario De Obras Públicas Lo Que Dejó En Realidad Una Serie De Preocupaciones La Cámara De la Construcción Ha Anunciado Que Ampliará Estos Procesos De Diálogo Nos Ha Comunicado Que Tenía También Ya Previsto Un Diálogo Con Usted Como Alcalde Electo Me Imagino Que Esto Está Ya En Agenda Pero Necesitivas Para Poder Lograr Que Sea Todo El Conglomerado Social El Que Se Junte Precisamente Para Exigir Lo Que Cuenca Necesita Yo Me Alegro Rosana De Que Esas Palabras En Campaña Se Estén Haciendo Eco Yo Hablé Con La Presidenta Efectivamente Quedamos En Reunirnos Con El Prefecto Electo El Día Jueves 9 De Marzo Si mal No Recuerdo A Las Sienten Que Estar Perfecto Lo Dije De Ninguna Manera Llame A Todos Estas Palabras Que Las Venía Diciendo En Campaña Electoral Evidentemente Que Bueno Que Tengan Eco Esa 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 Creo Que Obviamente Las Cámaras Harán Su Parte Ya Cuando Estemos En El Ejercicio De Los Cargos Tanto El Prefecto Como Quienes Habla En Alcaldía Haremos La Convocatoria Pero Totalmente Amplia Los Sectores Donde Que Claro Ya Los Sectores De Las Cámaras Pues Digamos Hablando De Artesanos Hablando De Los Mercados Hablando De Los Sectores Sociales Quizás Les Dificulte Un Poco Más Convocarlos Eso Obviamente Lo Haremos Ya En La Totalidad Porque No Únicamente Se Trata De Las Cámaras Son Un Actor Importante Sin Duda Alguna Pero El Grueso De Tejido Social Pues También Está En Otros Lados Pero Yo Saludo Yo Saludo Y Felicito Me Alegro Impulso He Confirmado Esa Reunión Como No Puede Ser De Otra Manera Para Poder Seguir Sumando Voces Aquí Es La Sumatoria De Voces En La Unidad Por El Desarrollo De Cuenca Y En Su Próxima Reunión Con El Presidente De La República Usted Ha señalado Está A Punto De Ser Agendado Es Importante Tratar También El Otro Tema Crítico Del Agua Y La Minería Dandy Precious Metas Los Concesionarios De Quimsacocha Han Señalado En Un Comunicado Público Sus Inversionistas Que Han Avanzado Las Conversaciones Con El Gobierno Respecto Al Acuerdo De Protección De Inversiones Y Que Espera Firmarlo En El Primer Trimestre De Este Año Es decir Hasta El Marzo Señal Además Que Prepara Sus Inversiones Para Iniciar La Operación Allí En Cuanto Cuenten Con Acuerdo De Protección Y Licencia Ambiental Sería Excelente Poder Aclarar Estos Temas Dejar Muy Transparente La Posición Del Este Es Un Tema Que Nunca Terminará Esa es La Realidad Siempre Hay Dos Intereses Contrapuestos Que Estarán Buscando Pues Obviamente Sus Fines Desde Sus Puntos De Vista Digamos Legítimos Desde Cada Visión Desde La Mía Particularmente Pues Evidentemente No Se Tiene Que Tocar Las Zonas De Recarga Hídrica En Los Temas De Minería Metálica Por Las Consecuencias Ambientales Que Es Una Herramienta Digamos Jurídica Y Social Potente La Más Potente Además Dicho sea De Paso Que Puede Darse Dentro De Nuestra Legislación Para Poder Seguir Defendiendo Aquello Que Si La Consulta Rige Que Después Que Desde Antes No Me Interesa Ahí No Se Proyecto De La Provincia De La Soy Juan Cristóbal Lloret Las Declaraciones De Él Sin Duda Dejan Algunas Preocupaciones Él Expone Una Preocupación Profunda Si Sobre La Minería Artesanal Sobre La Minería Ilegal Pero De Alguna Manera Ha Dejado Ver Que Su Posición Respecto De Estos Dos Grandes Proyectos Será Prácticamente Dejar En Manos Del Gobierno Nacional Porque Son Proyectos Estratégicos En Los Cuales Prácticamente Según Nos Ha Dicho La Prefectura De La Suay Tiene Poco O Nada Que Hacer Yo Creo Que En ese Sentido Las Competencias Concurrentes Pues Así Mismo Son Esa 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 Realidad De Rosana Los Proyectos Estratégicos Del Subsuelo Le Corresponden Al Estado Central Sin Embargo El Uso Y Ocupación De Suelo Si Le Compete A Municipalidad De Cuenca En Ese Ámbito Una Competencia Directa De La Prefectura No Existe Pero Yo Hablaré Sin Duda Alguna Con El Señor Prefecto Porque Aquí En La Suay Y Cuenca Somos Uno Solo ¿No Cierto? Entonces Hay Que Que Hacer Cumplir Y Respetar La Voluntad De La Ciudad Este Problema Estimada Rosana Y Cuencanos Como Lo He Dicho Siempre No Va A Terminar Nunca Siempre Estarán Ahí Los Metales Preciosos Siempre Alguien Querrá Explotarlos Por Temas Meramente Económicos Y También Siempre Estarán Los Actores Que Quieren Cuidar El Tema Ambiental Respecto Obviamente De Que Crean A Los Guardias Precisamente Que Son Comuneros De Las Zonas Porque Claro Desde Cuenca No Podemos Enterarnos Que Es Lo Que Está Ocurriendo En El Alto Páramo En Donde Prácticamente Es De Alguna Manera Desolado Pero Si Hacemos Una Norma Que Es Lo Tengo Pensado Para Poder Tener De Lado A Los Comuneros Que Ayuden A Vigilar Estos Temas Ocurriendo Para Poder Tener Una Capacidad De Reacción En Nuestro Territorio Obviamente Pues Yo creo Que Son Uno De Los Mecanismos Entre Otros Que Los He Venido Reflexionando Para Poder Tener Un Mayor Control E Información En Tiempo Real De Lo Que Ocurre Allá Y Claro La Minería Ilegal Es Un Tema Que Lo Controla El Estado A Través De La Policía Sin Duda Alguna Pero También Haremos Mecanismos Para Poder Coordinar Y También Tener A Nuestros Propios Observadores O Veedores O Personas Que Nos Puedan Informar Sobre Lo Que Está Ocurriendo Ahí Y Obviamente Tratar De Controlar Aquello Que Obviamente También Es Un Problema Importante Cuando Ese Tipo De Minería Pues Se Lo Deja A Libre Albedrío Y Ya Hemos Visto Varios Ejemplos Como Pasó Hace No Mucho Tiempo En Imbabura De Lo Que Puede Ocurrir Si Es Que Eso Únicamente Se Dice Eso Es Competencia De Otro Y No Yo Creo Que Más Bien El Señor Perfecto Debe Haberse Referido Que La Prefectura Como Tal No Tiene Una Competencia Directa Y Eso Creo Que Es Real Pero Yo Creo Que Podemos Unir Esfuerzos Desde Los Diferentes Ámbitos De Cada Uno De Nuestras Instituciones Para Poder Cuidar Lo Que Creo Que Todos Apreciamos Y Tenemos Como Un Eje Común Y Ese Tema Es El Agua Que Evidentemente Llega A Los A Las Casas De Cada Uno De Nosotros En Otro Tema Que Fue Intenso En La Campaña Y No Menos Importante Para Cuenca Cómo Ha Visto Usted La Decisión Que Tomó Emov EP De Continuar Con Su Proyecto De Los Radares De Poner A Funcionar Los Radares Relacionados Con El Contrato Que Iniciaron Su Operación En Medio De Advertencias Un Tanto Veladas Del Vicealcalde De Algunos Concejales Sobre Lo Difícil Que Será Deshacer O Dar De Baja Unilateral Ese Contrato Yo quisiera Aquí Explicar Una vez Más Gustavo Este Tema Le había Escuchado Al Ex Concejal Muñoz Previo A La Entrevista Mía Que Ojalá Y no Pase Como El Trambía Eso No Va A Ocurrir Yo Voy A Dar De Baja Ese Contrato Y No Hay Vuelta Que Dar Porque No Es Un Tema Que El Contrato Se Haya Dado De 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 Y Luego Venga Alguien A Quererlo Dar Terminado Por Manera Unilateral Haciendo El Simil Con El Trambía De CCRC Que Ahora Hay Que Pagar Los Temas Del Arbitraje Eso Fue Porque Hubieron Aparentemente En ese Momento Incumplimientos Del Contratista Que Le Llevaron Precisamente A Una Terminación Unilateral Y De Lo Que Conozco Que Eso Será Parte De La Transición Evidentemente Con Es Parte Del Dinero De La Ejecución De Las Garantías Que No Debían Haber Sido Ejecutadas Sino Únicamente De Manera Parcial Y Se Las Ejecutó De Manera Total En Términos Sencillos El Arbitraje Lo Que Acaba Diciendo Es De Que No Debían Haber Ejecutado Todo Sino Únicamente De Manera Parcial Y Como Lo Hicieron De De Vuelto Para No Es Porque El Proceso Fue Viciado Corrupto E Ilegal Desde El Inicio Y Desde El Inicio Está Podrido Y Por Eso Se Tiene Que Terminar Entonces Cuando Esa Condición Que No Se La Dice O Algunos Actores No La Señalan Seguramente Porque Desconocen El Proceso No Tienen Por Que Conocerlo Tampoco Salvo Que Pidan La Información Que Tampoco Es Público Seguramente Ustedes Ya Habrán Visto Es El Oficio En Donde La Asamblea Nacional La Comisión De Fiscalización De La Asamblea Pide Ya A La Fiscal General Que Comience Ya La Imputación Dentro Del Ámbito Penal Por Posibles Delitos De No Se De Haberse Organizado Para Hacer Todos Estos Temas Que A mi No Me Cabe La Menor Duda En Ese Sentido Pero Será La Fiscalía La Que Haga Ese Tema Debo Indicar También De Que Solicitado Ya A Fiscal General Una Reunión Porque Cuando Yo Denuncie Este Tema En Enero Del Año Pasado Llevaré Todo El Expediente A Fiscal Para Que Obviamente Se Impulse Estos Temas Un Nuevo Llamado Al Consorcio Dejen No Más Ahí El Tema No Se Metan En Honduras Porque Aquí Van A Tener Un Alcalde Que Conocen Muy Bien Cómo Comporta Que Conocen Muy Bien Cuál Es El Conocimiento Que Tienen Sobre Este Tema Y Si Quieren Complicarse La Vida Pues Sigan Más Prendiendo Porque Se Van A Complicar Y Bastante Y No Vaya Ser Que Acaben Parando En Tudi Ahora Doctor Zamora Usted Había Denunciado También La Intención De La Firma De Algunas Adendas O De Una Adenda Que Podría Facilitar Que La Propuesta Suya De Dar De Baja No Llegue A Darse En Su Momento Que Conocen Usted Se Había Solicitado Información Conocen Usted Se Firmó No Se Firmó En Qué Término Se Estaba Tramitando Esta Adenda Que Nos Puede Comentar Al Respecto Usted Recordará Que No Está Haciéndose Ninguna Adenda En El Tema Formal No Se Ha Suscrito Ninguna Adenda Esa Esa La Verdad Quizás No Se Dice Siempre La Verdad Completa De Las Cosas Está En Proceso De Firmarse Una Adenda Y Para ello Obviamente Hubo Una Solicitud Entiendo Por Parte Del Consorcio Hubieron Informes Que Yo Lo Puse En Mis Redes Sociales De La MOVP Diciendo Cómo Deberían Llevarse Adelante Ese Tipo De Adendas Y Luego Hay El Documento Que Lo Puse En Redes Sociales En Donde Ya El Consorcio Plantea La Forma Posible En La Cual Deberían Escribirse Esas Nuevas Adendas En Ese Estado Está No Se Ha Firmado De Lo Que Yo Conozco Una Adenda Como Tal Pero El Al Alcalde No Debería Decir No Es Que No Hay Lo Que Debería Decir Es Estamos Tratando Estamos Analizando Hay Textos Alternativos Y Lo Que Pasa Es Ponernos De Acuerdo Y Firmar Eso Es Lo Que Debería Decir Porque Es La Verdad Completa No Decir No Hay Adendas Y Aquí Se Está Queriendo Man Informar Porque Esa Es Dar Una Información De Parcial La Información Total Y Completa Como Siempre La Daré Como Alcalde Es La Que Estoy Indicando Y Con Todos Los Procesos Y Con Toda La Transparencia Como Tiene Que Manejarse La Función Pública Voy A Dar Un Ejemplo Del Tema De Las Adendas Hay Un Asunto En Donde Para mi Entender Claramente Dice Que Los Temas Educomunicacionales Tiene Que Solventar El Tema De Las Inversiones Que Ellos Plantearon En Oferta Y Consta Un Rubro Que Si La Memoria No Me Falla Rosana Tiene Varios Cientos Miles De Dólares En Los Temas De Inversión De Educomunicación Y Yo Estoy Viendo Lo Que Están Haciendo Y Todos Hemos Visto Han Puesto Una Persona Y Con Adendas Es Precisamente Que El Consorcio Quiere Lavarse Las Manos Para Decir Que La Inversión No Les Queda A Ellos Claro Quien Mismo Tiene Que Pagar Entonces Fíjese Usted Lo Que Están Queriendo Hacer Una Inversión Que En Teoría Tienen Que Hacerlo Ellos Y Están Queriendo Ponerla En manos De Para No Gastar Y Ganar Más De Los Cientos De Millones Que Además Ese Contrato Vaya A Generar Pero No Lo Van A Hacer Porque Lo Voy A Dar De Baja Entonces Eso Para Ejemplificar Lo Que Está Ocurriendo En Tema De Adendas Si Van A Firmar O No No Lo Sé Pero De Procedentes Es Que Es Inminente También Ya La Publicación Del Informe De Contraloría Que Entre Lo Más Relevante Tiene El Incumplimiento De La Experiencia Del Consorcio Así Como El Tema De Que Los Equipos No Fueron Homologados Pero Para Culminar Pues El Tiempo Se nos Vuelve Ya Estrecho Doctor Zamora Cuéntenos Si Está Organizando Ya Su Equipo De Trabajo Las Que Fueron Las Direcciones Y Lo Que Son Sus Resultados Y Por Allí Se Mencionan Varios Nombres De Ex Funcionarios De La Administración De Marcelo Cabrera Como Que Estuvieran Ya Prácticamente Decidido Su Nombramiento Para Una Administración Suya Cuéntenos Sobre Estos Aspectos Efectivamente Gustavo He visto Esos Tweets Todavía Puedo Indicar Que Tengo Varios Nombres En Carpeta Y Yo Indicándose Obviamente Pues No Es Así Hay Algunos Ex Funcionarios Que Yo Recuerdo Que No He Hablado Con Ellos El Único Con El Que Hablado Por La Coyuntura De Haber Sido Y Que Somos Digamos Bueno Actualmente No Pero Fuimos Hace Poco Tiempo Es Con Alfredo Aguilar De Recuerdo De Los Nombres Que Estaban Ahí De Ahí En Fuera Pues No He Ex Concejal Muñoz De Personas Que Cumplan Los Siguientes Parámetros Estimado Gustavo Que Conozca De La Función Pública Porque No Hay Tiempo Para Improvisar Dos Que Conozca Obviamente Desde El Punto De Vista De De Conocimiento En La Materia Y Tres Que Tenga La Vocación De Servicio Público Porque Esto Es Siete Días De La Semana 24 7 Y Si No Se Tiene Esa Vocación Puede Ser El Genio Conocedor De Una Materia Pero Si No Tiene La Vocación Del Servicio Público No Nos Va A Servir De Mayor Cosa Esos Tres Elementos Es Lo Que Austera No Se Tiene Compromisos Con Nadie Afortunadamente Tengo Esa Libertad Completa De Poder Elegir A Las Personas Del Equipo Y Una Vez Que Decida A La Cabeza De Del Tema Precisamente De Talento Humano Lo Que Voy A Hacer Es Ya A Través De Ese Ámbito Ese Y Solo Ese Y Lo Digo Desde Este Momento Porque Yo Conozco Muy Las Típicas De Siempre No Cierto Para Evitar Ese Tipo De Situaciones Voy A Nombrar A La Persona Que Va Estar Encargada Del Tema De Talento Humano Y Ese Será El Único El Único Y Repito Por Tercera Vez El Único Canal Oficial Para Remitir Los Temas De Curriculum Izquierda Democrática El Partido Que No Tendrá Ninguna Ingerencia Un Perfil Importante Que Tenga Estas Tres Características O Adicionales Que Sería Incluso Mucho Mejor Que Obviamente Lo Presente Para El Análisis Correspondiente Yo Le Estas Tres Características O Más Y En Ese Sentido Comenzaremos A Definir Los Cargos Que Obviamente Pues Están Faltando Para Poder Completar El Equipo De la Administración Finalmente ¿Cuándo Estará Usted Ya Aquí En La Ciudad Nuevamente Doctor Zamora Yo Regreso Ya Al País Este Fin De Semana Y Evidentemente Tengo Unas Reuniones En Quito Entre ellas Estoy En El Informe Borrador Pero Conozco Los Mismos Termas Generales Que Usted Ya Lo Comentaba Que A La Final Vienen Siendo Lo Que Denuncié Desde Hace Un Inicio Los Temas Precisamente De La No Homologación Los Temas Evidentemente También De Los Asuntos De Que No Existe Una Solvencia En Los Temas De La Inversión Como Tal Es decir Que Fueron Inflados Por Lo Todo Se Ha Ido Corroborando De Lo Que En Su Momento Hace Un Año Y Algo Más Comencé A Indicar Que Existía Una Serie De irregularidades Hablaré Con El Contralor General Del Estado Espero Que Se Pueda Concretar Yo Regreso Al País Ya Digamos En Fin Semana Y Espero En La Próxima Semana Tener Unas Reuniones En La Ciudad de Quito Y Ya Regresar A Cuenca Y Seguir En El Trabajo Que No Ha Parado Desde El Día Que Tuve El Honor De Conocer Que Soy El Alcalde Electo De La Ciudad Le Agradecemos Mucho Por Haberos Atendido Doctor Zamora Muchísimas Gracias Un Buen Día Con Todos Y Una Buena Semana Corta Son Las Ocho Horas Con Nueve Minutos El El Cristian Don Cuenca Nos vamos A una breve Pausa Reactivamos Tus sueños Es momento De tener Todo lo que Anhelas Con los mejores Planes De financiamiento De Banco Del Austro Tú pones La idea Y nosotros El capital Es hora De reactivarnos Tenemos El mejor Crédito Para lograr Todo lo que Quisiste Acércate A cualquier Oficina A nivel Nacional Y solicita Tu crédito Ya Banco Del Austro Reactiva Tus sueños El restaurante Con los platos Más sexys De la ciudad Pregunta Por nuestro Secret Garden Y reserva Tu mesa O nuestro local Para tus eventos Y reuniones Comida Sensual Divertida Y elegante Somos Kimchi Kuchi Y hacemos Chungo Food Llámanos Al 098811 4841 Y síguenos En nuestras redes Arroba Kimchi Kuchi Actividad Sospechosa En la casa De las Garcias Dirigirse 16 y 18 Sujeto Acaba de ingresar Al domicilio Atento Atento 16 y 18 Me copia Se acerca La puerta Se acerca La puerta Buenas noches Señorita Somos de Omnitron Atrapamos a este señor En su jardín Dice que le conoce Quieto Quieto No te muevas Pero es que es mi novio Sorpresa Monitoreamos tus cámaras De vigilancia Dirección Julio Matobelli 760 Y Avenida Ricardo Muñoz Teléfono 2880550 Omnitron Te protege Para lo que tú necesites Sin mucho papeleo En 24 horas Así como lo escuchas En 24 horas Créditos YEP Solicítalo en la agencia Más cercana De tu cooperativa YEP Cooperativa de la gente Para la gente YEP Que hermoso es ver a los niños En la cocina Compartir sabores Crear una receta Conocer la gran variedad De productos que existen Industria de alimentos La europea Está presente En esos recuerdos Que durarán Toda la vida Cocinar Es una manera De revivir momentos Y permanecer en el corazón De quienes amamos La europea Generaciones de sabiduría Por el camino que elijas Llegarás a Grafisum Nosotros estamos Con la tecnología Y tú Diseñas Decides Y creas Nosotros imprimimos Tus ideas Y lo hacemos Con la calidad De un nombre Grafisum Ahora con un clic Te conectas Y Grafisum Lo imprime Ayer y hoy Respaldamos tu gestión empresarial Impulsamos tus emprendimientos Comunícate Con el 420-3606 O visítanos en Darwin 268 Y Remigio Cresco Grafisum Imprimiendo sus ideas Pedro, las peticiones de la gente No dejan de llegar ¿Y qué es lo que piden, Gabriel? Alberto quiere su carro propio Ana, agrandar su negocio Lucy, el viaje de sus sueños Tranquilo, Gabriel Todas esas peticiones Envíalas a Coperco Ahí se resuelven rapidito Con Credimi Coperco En Coperco Cooperativa de Ahorro y Crédito Tenemos la menor tasa de interés Desde el 13.5% Para apoyar tus sueños Solicítalo ya Gabriel, no te olvides Aprobado en tan solo 24 horas Coperco, contigo siempre Son las 8 horas con 14 minutos También en esta semana Volverá el tema De la Asamblea Nacional Y la investigación que realiza La comisión ocasional Sobre el caso Encuentro O el caso de Denunciado por El portal Aposta La asambleísta Viviana Velos Reprochó Que el presidente Guillermo Lazo En dos ocasiones No se ha presentado A comparecer Ante esta comisión La comisión ocasional Que investiga El caso Encuentro Tiene 10 días Para elaborar el informe La asambleísta Viviana Velos Reprochó Que el presidente De la República Guillermo Lazo En estas dos ocasiones No se haya presentado A comparecer Inicialmente La comisión Tenía previsto Entregar dicho informe El 23 de febrero Al cumplirse 30 días Desde su conformación Sin embargo La mesa presidida Por la legisladora Viviana Velos De UNES Solicitó La prórroga De tiempo Ante la abultada Documentación Y comparecencias Que aún debe procesar Velos justificó El pedido Durante la sesión Del Pleno Del Parlamento Expuso Que hasta el momento Se han realizado 19 reuniones De esta comisión Ocasional Se han recibido Más de 40 mil Hojas con información Más de 2 mil Contratos De las empresas Públicas Y comparecencias Adicionales Que estaban previstas El periodismo No se agota En el relato De los acontecimientos Lo profundizamos En una entrevista En vivo Son las 8 horas Con 15 minutos Damos la bienvenida A la licenciada Carolina Jaramillo Ella es comunicadora Social Analista Política En una pasada Entrevista Con este medio De comunicación Hace algunas semanas Fue crítica Con el manejo De la comunicación Del gobierno Y nos vamos a referir Vamos a referir También a este tema Pero también Al otro lado Los procesos De formación periodística En el interior De los medios De comunicación Le damos la bienvenida En primer lugar Quisiéramos escucharle Sobre esta situación Sobre esta situación Compleja Que de alguna manera Ha encontrado Una pausa Por este largo Feriado Del carnaval Pero que sigue Latente Y vigente Dándole serios Problemas Al gobierno nacional El caso El caso encuentro Del gran padrino Buenos días Estimado Gustavo Rosana Que gusto Volver a encontrarnos En este espacio Bueno Tal como usted Lo ha dicho Hemos tenido Una pausa A propósito Del feriado Sin embargo Esto no No ha servido Para que el gobierno Tenga un momento De reflexión Que pudiera Haber sido oportuno Este En medio De una convulsión Mediática Y de una convulsión Política Cuando lamentablemente No hay No hay claridad Sobre lo que se comunica Ni siquiera Podría pensarse Sobre cómo Se está gobernando Una vez más El caso encuentro Ha puesto Contra las cuerdas Al gobierno Y más bien Lo que Lo que se ha podido ver En las últimas 48 horas Son una serie De mensajes Que apuntalan Sobre Qué base Está sostenido El gobierno Sobre qué base Está sostenido El poder Del gobierno Diría yo Para ser más específica Creo que La audiencia El público Ha podido ver Unos mensajes Por decirlo menos Unos bochornosos De apoyo Al señor presidente En su pronta recuperación Que por supuesto Merece El respeto De toda la ciudadanía En una situación Delicada De salud Pero unos mensajes Que llaman mucho La atención La fuerza pública Enviándole Mensajes De pronta recuperación Al presidente De la república Mientras Hay un descontrol Completo En la ciudadanía Las calles Abandonadas Este Y las redes Sociales Llenas De videos Fotos Y mensajes De descontrol Completo Durante el carnaval Yo he querido Empezar Esta entrevista Citando Estos dos hechos Muy particulares Porque creo Que dibujan Exactamente Lo que está Pasando En el país Tenemos un gobierno Que está Me parece A mí Sostenido Básicamente Sobre la base De la fuerza Pública El apoyo De militares De policías Y una sociedad Que lamentablemente Ha roto Cualquier pacto Social ¿No? Las lamentables Y deplorables Imágenes Y videos Que han circulado En redes sociales Durante el feriado Donde vemos Digamos Una degradación Social Una Una ruptura Completa De cualquier Digamos Consenso De convivencia Pacífica ¿No? Reflejan Lo que estamos Viviendo Como sociedad Y lo digo Con muchísima Preocupación No solo Desde una mirada De la comunicación De la comunicación Política De la comunicación De gobierno Sino también Como ciudadana Como madre Como alguien Que se preocupa Por lo que está Pasando socialmente Entonces A partir de ahí Me parece que es Interesante mirar Qué es lo que ha pasado En la comunicación Porque lo que hemos Presenciado En las últimas 48 horas Y lo vuelvo A mencionar Son unos mensajes Que bueno Personalmente No registro Algo Algo similar Yo es la primera vez En mi ejercicio Profesional Que miro Que se hacen públicos Yo supongo Que debe haber pasado O sucedido En el pasado Que por supuesto Ante una situación Delicada de salud De una autoridad Del estado Se le hace llegar Unos mensajes De pronta mejoría Pero es la primera vez Que veo Que hay unos mensajes Masivos Producidos Donde vemos A tropa Enviándole Mensajes De pronta mejoría Al primer mandatario Cuando se supone Que la fuerza Pública Está para resguardar A la ciudadanía A la masa Y su trabajo Esencialmente Debería estar Desplegado Ahora mismo O durante las horas Del feriado Debió estar Desplegando Precisamente Para el control Y bienestar De la ciudadanía En horas Cuando lo que Estábamos observando Era un descontrol Completo En los sitios Donde se daban Las horas Del feriado Entonces me parece Que esto que ha pasado En las últimas horas Refleja muy bien Lo que nos está pasando Como sociedad Ahora licenciada Jaramillo Sería importante Sumar a este Análisis Todo lo que ha ocurrido A partir de las denuncias Del medio digital La posta Y las preocupaciones Respecto de la libertad De prensa Y de la libertad De expresión Vimos ya Unas primeras amenazas Cuando esto Prácticamente recién Inició De Danilo Carrera Dirigidas directamente A Anderson Boscan Y a este medio Digital Pero no podemos Dejar de analizar Lo que fue El discurso Del presidente De la república Cuando empezó A hablar De la importancia De la libertad De expresión Pero no se la debe Confundir Con un libertinaje De la libertad De expresión Un libertinaje De los derechos Que tienen los ciudadanos Las ciudadanas Pero además También los comunicadores Los periodistas Los medios De comunicación ¿Cuáles son sus lecturas? Mire Rosana Yo creo que Es muy oportuno Hacer una profunda Reflexión Sobre qué es lo que Está ocurriendo Ahora mismo Dentro de El periodismo Ecuatoriano Y me parece Que esto Es importantísimo Porque Lo que ha sucedido Con el medio Digital Aposta No solo Ha puesto en conflicto Al poder Como el gobierno Nacional Frente a un medio De comunicación Sino que ha puesto En conflicto A los periodistas En contra de un Medio de comunicación Como es la aposta Porque Me parece Que no es menos Importante Mirar A un sector Tradicional De los medios De comunicación Que si bien No atacan De frente Al medio De comunicación La aposta Al menos Hacen una Crítica Disimulada A este estilo De periodismo ¿Por qué? Porque me parece Que ellos han actuado Hasta el día de hoy Como una suerte De guardianes De Entre comillas Buen nombre Del gobierno De Guillermo Lazo Y me parece Que eso no se está Observando Con el debido Detenimiento Que debiéramos Hacerlo Y esta Digamos Y esta reflexión Es importante Y es oportuna Porque Aunque no se dice En voz alta Y muchas veces No se considera Adecuado Hacerlo Hay una parte De los medios De comunicación Sobre todo Los medios De comunicación Tradicionales Que son Sin duda Aliados Del gobierno De turno Y Yo me permito Hacer Una observación Puntual Aquí En una entrevista Que el periodista Anderson Boscan Le concedía Al periodista Carlos Vera Sobre todo En la parte Final Si no me fallo A la memoria Carlos Vera Hacía una afirmación Extremadamente Preocupante Vera decía Que hay que Administrar La verdad Miren Que curiosa Esta afirmación Donde básicamente Se devela Que aquí Lo que ha habido Básicamente Es una forma De disimular Es una forma De cuidar Entre comillas El poder Instituido El poder De turno En este caso De el gobierno Nacional Entonces A mí lo que me parece Que una de las Cuestiones más Interesantes Que ha sucedido Con la develación Del diario Del medio Digital Aposta Es que ha entrado También en conflicto La forma Tradicional De hacer periodismo En este país Versus unos nuevos Formatos Que más allá De que nos gusten O no nos gusten Porque personalmente Y les puedo decir Mi forma particular De observar Y de evaluar Puede que Personalmente A mí no me gusten Mucho los formatos O los estilos Del medio digital Pero más allá De eso Lo que está En juego Es lo que se ha Revelado Y hay unos hechos Irrebatibles Que nos indican Que hay graves Indicios De corrupción De tráfico De influencias Y de vinculaciones Preocupantes Del gobierno Nacional Con delitos Y eso es Indiscutible Entonces Cuando observamos De cerca Lo que está sucediendo En este momento Amerita una investigación En el ámbito Político En el ámbito Penal Que tiene que Llevarse a cabo Pero además Paralelamente Como les explicaba Ha puesto en discusión Los tradicionales Formatos periodísticos Versus una nueva forma De hacer periodismo O unos formatos Que ponen también En discusión Donde están Las vinculaciones Reales Del periodismo Con el poder De turno Y parece que esto No le ha gustado A muchos periodistas Y medios de comunicación Tradicionales Que han tenido Largos vínculos Con los poderes De turno Ahora licenciada Jaramillo Ha puesto contra Las fuerzas Al gobierno nacional Que no le ha gustado Para nada Las revelaciones Pero que además Utilizando fondos públicos Ha salido A amenazar Al medio De comunicación A ver si me escucha Licenciada Jaramillo Ya En todo caso Sumando a lo que usted Señala César Ricaurte Un destacado periodista Fue muy frontal Y trató este tema Directamente En una entrevista Con este medio De comunicación Que está colgada En nuestro portal Él en su calidad Del director De fundamedios Que es justamente Un observatorio De medios Que con frecuencia Realiza Una autocrítica Al trabajo De los propios medios Declaró Su incompatibilidad Con el estilo De la aposta Opinó Que hay conflictos Éticos De responsabilidad También De eficiencias En el manejo técnico Habló Sobre falta De rigurosidad De que no se verifica No se contrasta Que se sacan Conjeturas Y a través de ellas Elaboran juicios De valor Más Al mismo tiempo César Ricaurte Dijo que considera Que el gobierno Al ser parte De esta polémica Y el presidente De la república En particular Comete un gravísimo error Al hacer juicios De valor En este caso Sobre la aposta O sobre el periodismo En general La pregunta a usted Que es un experto En comunicación Y en estos temas ¿Cuál sería una posición Equilibrada al respecto? Estimado Gustavo A mí me parece Que es definitivamente Complejo Tener un solo estándar De medición Para el trabajo periodístico Y lo digo Desde mi experiencia En el periodismo Cuanto mi experiencia Tratando de evaluar Los distintos formatos Periodísticos Porque exactamente Lo dicho Por el señor Ricaurte Puede ser aplicado Para los distintos medios De comunicación Y para los distintos casos De investigación Revelados desde otros Medios de comunicación Y otros periodistas No nos vayamos muy lejos Exactamente lo mismo Se hizo con el caso Sobornos Desde Teleamazonas Por ejemplo Y ahí el silencio Fue profundo Por ejemplo Entonces Si le cambiamos El formato Si les cambiamos Las cronologías Los tiempos Las infografías El tipo de reportajes Exactamente lo mismo Hicieron en el caso Sobornos Sin embargo Hay fundamedios Y otras Instituciones Observatorios No dijeron nada Me parece que También hay una suerte De discrecionalidad El momento de observar Y evaluar A evaluarse Entre colegas Entonces Yo me abstengo De hacer observaciones O evaluaciones De ese tipo Porque me parece Que hay una suerte De consensos No explícitos Del momento De evaluar Al medio digital Aposta Me parece Me parece que También hay una suerte Y debo decirlo Con absoluta claridad Una suerte De celo periodístico El momento De evaluar A este medio digital Que sin duda Con estilos Que probablemente No coinciden Con los estilos Tradicionales A los que estamos Históricamente Acostumbrados Ha hecho Revelaciones De suma importancia Personalmente Debo confesarles Tampoco es el estilo Con el que Yo me identifico Probablemente El que a mí más me gusta Pero no es Para nada Poco importante El tipo de revelaciones Que ellos han hecho Este A mí Puede que sí Hayan muchos Hechos Afirmaciones Comentarios Que puedan estar Fuera de tono Por decirlo De algún modo O que puedan Sin duda Caer en el vicio De las opiniones O los juicios Por adelantado Pero ahí también Se puede observar Que hay una enorme Responsabilidad De quienes los demiten Como medio Y como periodistas Finalmente Ellos tendrán Que hacerse cargo De aquellas opiniones O afirmaciones Pero una vez más Yo regreso A los hechos Estimado Gustavo Aquí hay una investigación Realizada Por un equipo Y a mí me parece Que hay que regresar Digamos a lo básico Y a lo sencillo Hay una investigación Hecha por una Unidad especializada De la Policía Nacional Que no es cualquier unidad Es la unidad Antinarcóticos Empecemos por ahí Primero Hay una relación Familiar De una persona Con el presidente De la república Involucrada En esa investigación Y hay una serie De hechos Que no admiten Interpretaciones Sino que son hechos Absolutamente reales Usted pone el dedo En la llaga En uno de estos Usted pone el dedo En la llaga Justamente En uno de estos Aspectos críticos Que es el tema De verificación Hay una Una denuncia Muy delicada Por decirlo menos De la fiscal En el sentido De que El documento Exhibido por la posta Y que está también En manos De la comisión De la asamblea No es Exactamente El documento De De la Investigación policial Y de la fiscalía Así es Gustavo De hecho yo Tuve la oportunidad Escuché No una Sino dos veces La comparecencia Completa De la señora Fiscal general Y La señora fiscal Hace observaciones En temas de forma Del documento Más no de fondo Y eso me parece Absolutamente importante Porque Estamos hablando De un documento Que ha sido filtrado Al medio digital Y en esos términos Puede haber Sin duda Algunas discrepancias Entre el documento Original Y el tema Filtrado Al medio digital Ahora No ha habido Una Digamos Un cuestionamiento En términos De que El documento No exista Como tal Y de que El contenido Del documento Sea falso En términos De que Lo revelado Por el medio Digital Tenga o no Tenga Ningún valor Este Yo creo que Además De eso Si debiéramos Recalcar O resaltar Algo de lo dicho Por la señora fiscal Llama poderosamente La atención Que una vez Que se han iniciado Investigaciones formales Por parte de la Fiscalía General del Estado Se le haya retirado A la fiscalía Los agentes De la policía Judicial Pero además La seguridad Personal De la señora fiscal Esos son hechos Por ejemplo No son interpretaciones No vienen De una investigación Hecha por parte Del medio De comunicación Sino que son Hechos reales Que acontecen En un contexto Ya convulsionado Dentro del contexto Ecuatoriano Y aquí yo Si hago una pausa Digamos Porque me parece Que podría yo Estar sonando O una férrima Defensora Del medio De la posta O una férrima Opositora Del gobierno Nacional Cuando finalmente Lo que yo hago Es un análisis Que intenta estar Absolutamente Ligado a los hechos Reales Porque en un contexto De, insisto De caos De conflictividad De desinstitucionalización Lo que se intenta hacer Es finalmente Tratar de leer Los hechos Tal cual Están sucediendo Y tal cual Han sucedido Esto inicia Estimado Gustavo Con una serie De revelaciones Que inicialmente Y debo confesarlo A mí también También me parecían Unas revelaciones Que venían De la boca De un delincuente Confeso Como en su momento Se leían Los audios Del señor Cortazar Un delincuente Confeso Que intentaba Tachar O manchar El buen nombre De varias personas Pero conforme Han sucedido Varias revelaciones Audios Y documentos Parece que todo Va siendo compatible ¿No? Y luego también Y una vez más Parece ser Que la comunicación Del gobierno En lugar De brindar Certidumbre Que es El principio Básico De la comunicación En crisis Más bien Va abonando Con una serie De hechos Revelaciones Y comunicaciones Que lo que hacen Es todo lo contrario Más bien Ir abonando En esta En este relato De desinstitucionalización Y caos Un presidente Que pasó De negarlo todo A empezar A aceptar Por partes Y terminar diciendo Que lo que le ha faltado A su cuñado Es suspicacia Para finalizar Licenciada Jaramillo Siendo usted Autora De un libro Procesos de formación Periodística En el interior De los medios De comunicación ¿Cómo define Conceptualmente Semánticamente El amarillismo Bueno Este Creo que A estas alturas Conceptualmente El amarillismo Tiene que ver Con el formato El formato Periodístico Que busca La escandalización La espectacularización De la noticia A través de recursos Que permiten Precisamente Llamar la atención Y rumpir En la normalidad A través de Este Precisamente Exacerbar Los hechos De la realidad Con 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 Exageración ¿No? Este Yo creo que Si Si miramos Ahora mismo Nuestra realidad Hoy Es muy difícil Que los medios De comunicación No terminen Cayendo En una suerte De amarillismo Porque lo que está Viviendo la realidad Ecuatoriana Es lamentablemente Es lamentablemente Día a día Una espectacularización Por ejemplo De la violencia Lo ocurrido En estos días Ayer Tenía una charla Con una muy buena amiga Una periodista Reconocida De este país Que me contaba Lo que estaba viviendo Precisamente En Salinas Y me decía Estamos encerrados Con mi familia Porque estamos Aterrados De salir a la calle Con lo que está pasando Esto no es una fiesta De carnaval Esto es La violencia En una de sus Tantas expresiones Porque lo que se supone Que es una fiesta De carnaval Con familia Con hijos Con abuelos Con padres Con tíos Es finalmente Una expresión Más de la Digamos De la degradación Social Que estamos viviendo Del rompimiento Del pacto social Para una convivencia Pacífica Algo que se supone Que los ecuatorianos Disfrutamos Como es la fiesta De carnaval Terminó siendo Una depravación Si le puedo Poner una palabra Si eso El día de hoy Es reflejado Por los medios De comunicación Va a terminar Siendo una nota Amarillista Porque lo que hemos Visto en los videos En las fotos Y en las notas Periodísticas Es lamentablemente Lo que se ha vivido Estos días Entonces Yo creo que La realidad De los ecuatorianos Lamentablemente Termina siendo Tristes notas Amarillistas En estos días Estimado Gustavo Bien Queremos agradecerle Por su presencia Gracias a ustedes Un buen día Declaraciones De la licenciada Carolina Jaramillo Comunicadora Social Autora del libro Periodístico Procesos de formación Periodística En el interior De los medios De comunicación Son las 8 horas Con 37 minutos Para lo que tú necesites Sin mucho papeleo En 24 horas Así como lo escuchas En 24 horas Créditos JEP Solicítalo en la agencia Más cercana De tu cooperativa JEP Cooperativa de la gente Para la gente JEP Que hermoso es ver A los niños En la cocina Compartir sabores Crear una receta Conocer la gran variedad De productos Que existen Industria de alimentos La europea Está presente En esos recuerdos Que durarán Toda la vida Cocinar Es una manera De revivir momentos Y permanecer En el corazón De quienes amamos La europea Generaciones de sabiduría La europea Reactivamos tus sueños Es momento de tener Todo lo que anhelas Con los mejores planes De financiamiento De Banco del Austro Tu pones la idea Y nosotros el capital Es hora de reactivarnos Tenemos el mejor crédito Para lograr Todo lo que quisiste Acércate a cualquier oficina A nivel nacional Y solicita tu crédito ya Banco del Austro Reactiva tus sueños Por el camino que elijas Llegarás a Grafisum Nosotros estamos Con la tecnología Y tú Diseñas Decides Y creas Nosotros imprimimos Tus ideas Y lo hacemos Con la calidad De un nombre Grafisum Ahora con un clic Te conectas Y Grafisum Lo imprime Ayer y hoy Respaldamos tu gestión empresarial Impulsamos tus emprendimientos Comunícate Con el cuatrocientos veinte Treinta y seis cero seis O visítanos en Darwin Dos sesenta y ocho Y Remigio Cresco Grafisum Imprimiendo sus ideas Pedro Las peticiones de la gente No dejan de llegar ¿Y qué es lo que piden Gabriel? Alberto quiere su carro propio Ana agrandar su negocio Lucy el viaje de sus sueños Tranquilo Gabriel Todas esas peticiones Envíalas a Coperco Ahí se resuelven rapidito Con Credimi Coperco En Coperco Cooperativa de Ahorro y Crédito Tenemos la menor tasa de interés Desde el trece punto cinco por ciento Para apoyar tus sueños Solicítalo ya Gabriel no te olvides Aprobado en tan solo veinticuatro horas Coperco Contigo siempre Aprobado en tan solo veinticuatro horas ¡Gracias por ver el video! Son las ocho horas con cuarenta minutos Casi dos y medio millones de ecuatorianos Se movilizaron en el país durante el feriado Hay registros de quince fallecidos En sesenta y dos accidentes de tránsito El balance de las autoridades es mixto Éxito en la parte económica Se lamenta desmanes y extralimitaciones en Salinas Y se señala que hubo un balance En cuanto a operativos de seguridad Del feriado de Carnaval Que queda también como positivo Tomando en consideración El país en su conjunto El ministro Zapata Autorizó Que verificaron la movilidad A través de las terminales terrestres Y los peajes Y que en el país Más de un millón de personas Se movilizaron en este feriado El periodismo no se agota En el relato de los acontecimientos Lo profundizamos En una entrevista en vivo Damos la bienvenida Al ingeniero Luis Mario Barzallo Coordinador Zonal Seis del Ministerio De Transportes y Obras Públicas Habíamos hablado Al realizar un balance de este feriado Que uno de los aspectos Delicados para la ciudad de Cuenca Para la provincia de la SUA Y para el austro del país Fue nuevamente El de la vialidad La Cuenca Molleturo Naranjal Presentó problemas recurrentes Por lo menos en cuatro sitios Hubo por otra parte Un pesado tráfico Que dilató los tiempos De movilización En las vías que conducen Entre los diferentes cantones Tenemos que resaltar aquí Lo hacemos una vez más No tenemos empacho en esto Y no se trata de salamería Resaltar el trabajo Del ingeniero Luis Mario Barzallo Quien en medio de circunstancias Que no le tocan a él Directamente decidir Tiene que realizar Diríamos Una acción Para tratar De solventar Los gravísimos problemas Que tiene este Problema sistémico Histórico De la vialidad En el austroecuatoriano Hemos atestiguado una vez más Al ingeniero Barzallo Trabajando intensamente Para tratar De por lo menos Lograr paliativos Para este gravísimo problema Que tenemos en la vialidad Le damos la bienvenida Ingeniero Barzallo Quisiéramos conocer Su reporte Su balance De lo que significó En materia de vialidad Para Cuenca y Alasuella Este feriado Estimado Gustavo Un saludo cordial A usted Y a toda la ciudadanía Agradecerle también Por estar presto Siempre para Poder informar A la ciudadanía A tiempo real Hemos estado en contacto Todos estos días Nosotros desde el ministerio Entregándole Varios insumos A usted Y a varios compañeros Periodistas A que puedan A través de Medios oficiales Pues generar La información Ha sido un feriado Complejo Un feriado Realmente Complicado En la zona De la Cuenca Moyeturo Naranjal Específicamente Entre los kilómetros Setenta Al kilómetro Noventa Tuvimos Un evento Que se genera Inicialmente El día jueves En el kilómetro Setenta y ocho Este deslizamiento De piedras Y material fino Se limpia Se deja limpio Para el día viernes El día viernes Habilitamos la vía Se dio Un tránsito normal Sin problema Hasta el día Sábado A horas de la tarde Donde ya se da Un desprendimiento De dos mil seiscientos Metros cúbicos El cual lo tomó Toda la tarde La noche La madrugada Del domingo Para poder rehabilitar El domingo La vía Permaneció Habilitada Sin ningún problema Pero el lunes En la mañana Cerca de las ocho y veinte Un nuevo deslizamiento En el mismo punto Desprendió Mil seiscientos Metros cúbicos Y posterior a ello Pues el cierre De la vía Que nos tomó Todo el lunes La noche Y madrugada Para habilitar Obviamente el martes Que era el día Más importante El día martes Por el retorno De todos los turistas Y demás Ciudadanos Que por varios motivos Pues tenían que Trasladarse Hacia Cuenca Y desde Cuenca Hacia la costa Ha sido un trabajo Maratónico Gustavo Y aquí quiero resaltar También el gran contingente De personal Maquinaria Personal operativo De CTE Policía Nacional Que estuvieron prestos Atrás de todos ellos Hay familias Es gente que no tuvo Un feriado Que dejó de lado Todas sus Sus programaciones Familiares Para poder atender Y garantizar La conectividad Este es un tema Repetitivo Gustavo Esta vía Tiene problemas Muy complejos Desde su concepción Como tal Hace muchísimos años Ya que la vía Se aperturó Sin un análisis Correcto De estabilización De taludes Es por ello Que en casi Veinte puntos De este trazado Tenemos material Que siempre cae Más aún Cuando es invierno La zona baja Desde el kilómetro Setenta Hasta el ciento cinco Pues se mantiene Siempre en alerta Uno de los indicadores Gustavo Y eso vale resaltar Uno de los indicadores Importantes Y que sobre todo Demuestran El contingente Que se tuvo No hay pérdida De vidas humanas Por efectos De estos deslizamientos Tampoco Pérdidas materiales A pesar de que Nuestra maquinaria Sufrió un poco de golpes Por las mismas Por el mismo material Que bajó Pero el saldo Es positivo Los accidentes Se han dado Por otros temas Por otras Características Pero sin duda Es preocupante Es preocupante La situación ¿Qué hacer Ingeniero Barzallo Con respecto A esta vía Va alguna vez A estabilizarse Más allá De los problemas Hay muchos comentarios Muchas críticas Sobre la solución Del kilómetro Cuarenta y nueve Valdría la pena También abonar El por qué Se decidió El desvío Que actualmente Se está Utilizando Cuando existían Algunas otras Alternativas Entre ellas Entendemos Incluso se habló Sobre la posibilidad De un túnel Cuéntenos Cómo se ven Las cosas Desde adentro En el Ministerio De Transportes Y Obras Públicas Bueno de hecho El kilómetro Cuarenta y nueve Es uno de los puntos Más complejos Por su altura Por sus características Del material fracturado Nosotros ya Estamos en un Ochenta y siete Por ciento De avance En la estabilización Gustavo Estamos ya trabajando En la verma Número cuatro La cuarta de once Esto A nosotros Nos da tranquilidad Porque hemos estabilizado La zona Más complicada La zona alta Que era donde Mayor problema Nos generaba En poco En pocas semanas Comenzaremos ya A desalojar Todo el remanente La mesa vial Y comenzar a conformar O a reconformar La mesa de vía Para así Aperturar En el mes de mayo Junio De nuevo La red vial Estatal La quinientos ochenta Sin embargo Muchos especularon Sobre la variante La variante Nace Por una Un consenso Entre la defensoría Del pueblo La población Yemetó Para poderles dar Una alternativa Hicimos el trazado Más factible La zona geográfica Es compleja No hay mayores Condiciones Para generar Un trazado de vía Tenemos al lado El parque Moyo Pongo Moyo Turo Que es zona De reserva natural Tenemos también Al costado Un camino Histórico De García Moreno También El río Miguir No podíamos hacer Un ancho mayor Si bien Cumple normativa La vía Es una vía De servicio Provisional Es una vía Que cuenta Obviamente Con características Que no son Las de una vía Estatal Pero si De conectividad Provisional Emergente Y el tiempo De traslado Entre el punto De ingreso Y salida De esta variante Provisional Es de ocho minutos En feriados Y en días especiales De hecho Este tiempo Se extiende A casi Quince O veinte minutos Pero Versus la otra Alternativa Que era La Miguir Río Blanco Yumate Que el tiempo De traslado Era casi De dos horas Veinte Para llegar A Río Yumate Entonces aquí Hay que ver También Este Las varias Alternativas Que se barajaron Dentro de esas También Usted hablaba De un túnel El túnel En la zona Primero que Presupuestariamente Era exorbitante Cerca de treinta Millones De inversión Para quinientos Metros De longitud También Se hizo El análisis Y genera Se hizo Perforaciones Se realizaron Las perforaciones Y el análisis El correspondiente Y la roca Tenía fracturas Demasiadamente Considerables Y hubieran Generado Varios problemas Si se generaba Este proyecto De túnel Bien Le decía ¿Cuál es El futuro En general De esta vía? Van a haber Condiciones De seguridad De confiabilidad En algún momento ¿Y qué es Lo que tendría Que hacerse Para esto? ¿O tenemos Definitivamente Que poner los ojos Más bien En otras alternativas Que ha sugerido Por ejemplo La Cámara De Industrias De Cuenca Que lo ha acogido En alguna medida El ministerio Que es parte Ya de un anuncio De una firma Inminente Entregando una concesión No sabemos Aún en qué términos Y condiciones Al gobierno De Corea del Sur Según nos dijo El señor gobernador Que el presidente Lazo La concretaría Entre esta Y la próxima semana Más tardar Según palabras Del gobernador ¿Cómo mira usted Esto de la Cuenca Molleturo Y esa otra Alternativa O son Alternativas Complementarias? Gustavo La vía Cuenca Molleturo Naranjal Hace muchos años Debía tomarse Ya como una vía Emergente Urge una nueva autopista Para conectar Entre Cuenca Guayaquil O entre Azuay Y Guayas Esta vía Se la tiene ya contemplada Con un trazado inicial Un trazado Que sin duda Es óptimo A seis carriles Lógicamente El monto de inversión Supera los mil doscientos millones Es imposible hacerlo Con recurso fiscal Con recurso directo Al Estado Aquí habrá que unir Esfuerzos con aliados Estratégicos Sean públicos O privados Usted hace un momento Mencionó algo importante En los próximos días El presidente de la república Con el ministro De transporte Y horas públicas Verán a conocer Un convenio Con la república De Corea Que se encargará De la prefactibilidad Y la construcción De esta nueva autopista Que sin duda No es un proyecto Que se demorará Cinco meses Seis meses Tomará un poco Más de tiempo Pero la idea Es iniciar Y tener otra alternativa Que a futuro Nos brinde mayor seguridad La cuenca Molleturo La cuenca Molleturo Es una vía Que se ha atendido Durante muchísimos años Gustavo El monto de inversión Y mantenimiento Y arreglos Superaría Superaría En más de 500 millones De dólares Desde que se aperturó Esta vía Hasta la fecha Con ese monto Se podía Hacer mucho más De lo que Se podía haber hecho Otra carretera Si una autopista Cuesta mil millones 500 millones Podría haberse hecho Otra carretera Claro O ver otras alternativas De estabilización En zonas críticas Mire Lastimosamente reitero Esta vía Cuando se concebió Su construcción Nunca se estabilizaron Taludes Y ese es uno De los problemas Más serios Que tenemos Y Ha generado Y también Hemos tenido Pérdidas Ha generado Daños materiales Y pérdidas También de seres humanos Este Último año Tanto el 22 Y el 23 Han sido Años bastante inusuales Por el tema invernal El año anterior Atendimos en esta vía Cerca de 13 eventos Y este año Fueron cuatro días De tener maquinaria Todo el tiempo Exponiendo a operadores Personal de control Y demás Pero teníamos que garantizar Conectividad Pero la nueva autopista Puede ser una realidad Esperamos los siguientes días Los voceros nacionales Que en este caso Del presidente Y del ministro Pues lo dejan a conocer ¿Qué nos puede decir Sobre el resto de vías Particularmente aquellas De intenso tráfico Iniciando quizá Por la otra vía Muy problemática La Cuenca Girón Pasaje Cuenca Girón Pasaje No tuvimos inconvenientes Gustavo En este feriado A pesar de un poco De material Que se desprendió En ciertos Damos críticos Desde el 33 Al 57 Hablando en kilómetros Este lo atendimos De manera inmediata La vía Cuenca Loja Sin problemas Las vías al oriente Igual no tuvimos inconvenientes La que si nos dio problemas Si bien no en nuestra área De competencia Es la vía Biblian Chud Hacia el norte No hacia la zona De Alausí Ahí tuvimos Un derrumbe Un deslizamiento De gran magnitud En la zona de Chunchi Pero esto también Se está analizando En la provincia De Chimborazo En la provincia De Chimborazo Exactamente Ahí coordinamos Con subsecretario Responsable de la zona Para apoyarles Con el contingente Necesario Y poder rehabilitar Un carril El día de ayer En la tarde Se habilitó Un carril Y se puede conectar Vía al norte Pero también Tenemos problemas En la En la En la vía Paleatanga Hay un problema Sumamente serio En la zona Desde Balvanera Paleatanga Porque ahí hubieron Daños Ya Materiales graves Y pérdidas humanas Que es lo que más Nos afecta Son cuatro víctimas Que hasta el momento Se cuantificaron Nos deja Ingeniero Barzallo Con la idea De que Pensando A futuro A soluciones Sustentables Para la provincia De Razoay Tenemos que Necesariamente Pensar En proyectos Público Privados En concesiones Viales En nuevos modelos De manejo De la vialidad Sin duda Gustavo Es la única Es el único Modelo A aplicar La alianza Público Privada O público Público Como en este caso Con la República De Corea Es lo Lo que se necesita El Estado Tiene Muy poco Presupuesto Para poder Atender de manera Directa La vialidad Hablábamos De un presupuesto Apenas de Doscientos Noventa y ocho Millones Para una necesidad Básica Para mantimiento De dos mil Millones O sea Aparte De necesitar Los dos mil Millones Gustavo Para mantener Las vías No para obra nueva Se tiene un presupuesto De doscientos Noventa millones Y se tiene una deuda De setecientos millones Entonces De hecho Hay que ver Otras estrategias Otras estrategias Para poder Garantizar Conectividad Las concesiones Son complejas No todas las vías Son concesionables Gustavo En la zona Del austro Del país Y la parte Del oriente Son contadas Con los dedos De las manos Aquellas vías Que por el flujo Vehicular Tienen interés En ser Concesionadas Las únicas dos En nuestra zona Es la cuenca Gino Pasaje Y ni siquiera La cuenca Muy duro Gustavo La cuenca Muy duro La inversión La inversión externa No le atrae Por la regulación De transporte Que existe Entonces Sería una nueva Alternativa Y como la nueva Autopista Que se plantea Bajo el modelo De concesión Ahora la señora Viceperfecta Hace algunos días En el fragor De la campaña Electoral Señalaba Que fue una acción Demagógica El quitar No recuerdo Si se le denominaba También impuesto Verde Aquel impuesto A la matriculación Vehicular Que se tenía Aquí en la ciudad De Cuenca Y que esos son temas Que deberían asumir Con responsabilidad Los candidatos Ese pequeño peaje Que puede ponerse En algunas vías Que de alguna manera Lo hemos visto Ayudan a mantenerlas En mejores condiciones Funcionarían también Esos modelos Actualmente Asumiendo Que se puedan Revertir Las decisiones Por supuesto Gustavo Una de las decisiones Menos acertadas Hace algunos años Fue quitar el peaje De Chaquilcai Yo creo que Este era un modelo Un modelo ejemplar Del manejo De la vialidad Si bien lo manejaba La prefectura Esto nos generaba A nosotros Seguridad en la vía Desde el descanso Hacia los cantones Orientales Al quitar este peaje Pues las condiciones De vía Se quito también El impuesto A los vehículos Que se cobraba Era un impuesto Era una tasa En realidad Del consejo provincial El impuesto verde Al ser retirado También dejó Sin mayor recurso Para contingencia O mantenimiento Vial Son dos decisiones Tanto el impuesto Como el quitar El peaje En esta zona Sí Gustavo Un pequeño Un pequeño ejemplo El pequeño peaje Que se tiene En la zona De la De la Tura Itarqui Funciona y funciona Bien Se le mantiene A la vía Y el flujo vehicular No es mayor En ese tipo De vías Funciona Sí Pero de hecho Ya en la vialidad Estatal Hay que hacer Un análisis Económico Mucho mayor Y un análisis Social Porque aquí La parte social Juega mucho Hay otra pequeña vía Que funciona también En la vía Tutupali Así como Vías en el sector Occidental De la De la provincia Me parece que se quedó Así Hola Gustavo Le decía que hay también La vía Tutupali Que tiene también Un similar peaje Y vías En la zona Occidental De la De la provincia En la zona De Girón Así es Así son Son vías De segundo y tercer orden Que con estos modelos Funciona bastante bien Reitero Si bien El flujo Vehicular Es menor Y el manejo De la concesión O el manejo De esta alianza Es mucho más sencilla Que una vía estatal Pero son modelos Aplicables Y 100% Rentables Para quien invierte Porque se recupera La inversión En 30 A 35 años Aquí la idea es Son temas Que tenemos Que asumir Lo más costoso Quizá en vialidad Es el no poder Movilizarse No poder hacerlo En condiciones De seguridad Y confiabilidad Quisiéramos Para finalizar Ingeniero Barsallo Que nos cuente Con qué equipos O qué equipos Tiene usted a la mano Para el mantenimiento Emergente Y para el mantenimiento Preventivo De estas Precarias carreteras Aquí en la provincia De La Suay Y en la zona De la cual Está usted Hecho cargo Bueno Le comento Gustavo También Es una de las Valencias Que tenemos Como ministerio Hace muchos años Se realizó Un gran plan De chatarización Dejándonos Al ministerio A nivel nacional Con muy pocas máquinas Solo 240 máquinas A nivel nacional Están operativas Dentro de ellas Tenemos nosotros Seis equipos Entre volquetes Entre volquetes Excavadoras Y equipo caminero Que están habilitados Esto es insuficiente Para la necesidad Provincial Es por ello Que nos toca Contratar En eventos Emergentes Desde el día Viernes Hasta el día De ayer Nos tocó Contratar A gente De la zona A gente Del sector Para garantizar Limpieza Y garantizar La conectividad ¿No articula Usted Como director Zonal Seiza Con los gobiernos Locales Particularmente Cuando tenemos Estas emergencias Si Por supuesto Los gobiernos Locales Son Nuestros aliados Estratégicos Más En la zona De la cuenca Girón-Pasaje Pero en la cuenca Molleturo No tenemos Gobiernos autónomos Grandes Que tengan El contingente Adecuado Y el El tiempo De respuesta Puede ser Uno de los limitantes Ahí tenemos Solo cerca El gas De Molleturo Pero no cuenta Con maquinaria Adecuada Para hacer limpieza Es por ello Que nos toca Contratar gente Del sector Y atender De manera inmediata Es más El plan de contingencia Así lo preveyó Nosotros El día jueves Generamos ya La articulación Con toda la gente Que tenía maquinaria En la zona Para evitar Cualquier Tipo De De evento Que nos pueda demorar El tema De limpieza Es por eso Que inmediatamente Se generaron los derrumbes Movilizamos maquinaria Nuestra Lo que tenemos Y también Alquilada Fueron casi Seis máquinas Que estuvieron En el punto Del kilómetro 78 Atendiendo De manera inmediata Bien Si tiene algo más Que añadir Le escuchamos A Ingeniero Barzallo Si Gustavo Hablábamos Hace un momento Del modelo Del nuevo modelo Vial Que debería aplicarse A la zona Austral Bajo concesiones Ahí también Aclarar que esto Nosotros como Subsecretaría No tenemos Desconcentrado Ese tema Dependemos De siempre La ciudad de Quito Y eso también Demora los tiempos Es necesario Que se cambie Esa estructura En el ministerio Ya lo hemos dialogado Con el actual ministro El actual ministro Está consciente Para poder tener Autonomía En varios de estos temas Y poderlo hacer De manera prolija Porque Podemos hacer Mucha gestión Pero a veces Las cosas En la ciudad de Quito Llegan Y se quedan Sobre un escritorio No quiero decir Que la actual administración Haga eso Pero se ha venido Dando durante muchos años El depender De la voluntad Política Voluntad personal De algunos técnicos Que ven desde lejos Los toros Es difícil Temas del centralismo Que van realmente Agotando la paciencia En Cuenca En el Azuay En el austroecuatoriano Muchas gracias Ingeniero Barzallo Por habernos atendido Gustavo Usted siempre Por la cordialidad El agradecimiento A usted Y a su medio De comunicación Gracias Declaraciones Declaraciones Del ingeniero Luis Mario Barzallo Coordinador Zonal 6 Del Ministerio De Transportes Y Obras Públicas Son las 9 horas Con 2 minutos El restaurante Con los platos Más sexys De la ciudad Pregunta por nuestro Secret Garden Y reserva tu mesa O nuestro local Para tus eventos Y reuniones Comida sensual Divertida Y elegante Somos Kimchi Kuchi Y hacemos Chungo Food Llámanos Al 0988 11 4841 Y síguenos En nuestras redes Arroba Kimchi Kuchi Reactivamos tus sueños Es momento de tener Todo lo que anhelas Con los mejores planes De financiamiento De Banco del Austro Tú pones la idea Y nosotros el capital Es hora de reactivarnos Reactivarnos Tenemos el mejor crédito Para lograr Todo lo que quisiste Acércate a cualquier oficina A nivel nacional Y solicita tu crédito ya Banco del Austro Reactiva tus sueños Actividad sospechosa En el caso de los García Dirigirse 16 y 18 Sujeto Acaba de ingresar Al domicilio Atento Atento 16 y 18 Me copia Se acerca la puerta Se acerca la puerta Buenas noches señorita Somos de Unitro Atrapamos a este señor En su jardín Dice que le conoce Quieto Quieto No te muevas Pero es que es mi novio Sorpresa Monitoreamos tus cámaras de vigilancia Grafizum Grafizum Ahora con un clic Te conectas Y Grafizum Lo imprime Ayer y hoy Respaldamos tu gestión empresarial Impulsamos tus emprendimientos Comunícate con el 420-3606 O visítanos en el 420-3606 O visítanos en Darwin 268 y Remigio Cresto Grafizum imprimiendo sus ideas Pedro las peticiones de la gente no dejan de llegar ¿Y qué es lo que piden Gabriel? Alberto quiere su carro propio Ana agrandar su negocio Lucy el viaje de sus sueños Tranquilo Gabriel Todas esas peticiones Envíalas a Coperco Ahí se resuelven rapidito Con Credimi Coperco En Coperco Cooperativa de Ahorro y Crédito Tenemos la menor tasa de interés Desde el 13.5% Para apoyar tus sueños Solicítalo ya Gabriel no te olvides Aprobado en tan solo 24 horas Coperco Contigo siempre Son las 9 horas con 5 minutos Nos vamos con información internacional Wang Yi El principal diplomático de la China Se reunió con su homólogo ruso Sergei Lavrov En Moscú Wang desmintió informaciones Que se habían dado Incluso de altas autoridades De los Estados Unidos Que advirtieron Sobre los riesgos Que correría la China Si es que entrega armas a Rusia Wang calificó las relaciones Entre China y Rusia Como sólidas como la roca Se espera que se reúna Con el presidente Vladimir Putin En cuanto al presidente ruso En un discurso Sobre el estado de la nación Putin anunció que Rusia Suspendería su participación En el nuevo START Esto es el tratado internacional De reducción de armas nucleares Con los Estados Unidos Mientras tanto El presidente Joe Biden Se reunirá con los líderes De la OTAN Del flanco oriental De la alianza En Polonia El martes Biden El martes Biden Quien en el fin de semana Visitó sorpresivamente Ucrania Reafirmó el apoyo De Estados Unidos A Ucrania Durante un discurso En Varsovia Esto y más Les presentamos de inmediato Con una actualización De la información A nivel mundial Con la Dochevele Y Radio Francia Internacional El presidente ruso Vladimir Putin Anunció que Rusia Suspende su participación En el último Gran tratado De desarme nuclear Con Estados Unidos Llamado New START El mandatario Hizo el anuncio Durante un discurso Televisado Sobre el estado De la nación Acusó a Occidente De haber iniciado El conflicto Con Ucrania Y adelantó Que su país Se prepara Para una larga Campaña militar Repito Rusia no se retira Del tratado Lo que hace Es suspender Su participación Pero antes De volver A examinar Esta cuestión Necesitamos entender Cuáles son Las aspiraciones De países De la OTAN Como Francia Y Reino Unido Y cómo tenemos En cuenta Sus arsenales Estratégicos Que forman Parte del potencial De ataque Combinado De la alianza El presidente Estadounidense Joe Biden Aseguró este martes Que Estados Unidos Mantendrá Sin vacilaciones El apoyo A Ucrania En un discurso En Polonia Con motivo Del primer aniversario De la invasión rusa Prometió Que Rusia No ganará En Ucrania Y alabó La resistencia De Kiev Además Aseguró Que Occidente No quiere Destruir a Rusia Contestándole A su homólogo Vladimir Putin Tras un año De guerra Putin Ya no duda De la fuerza De esta coalición Pero duda De nuestra convicción No debe Haber dudas Nuestro apoyo A Ucrania No vacilará La OTAN No se dividirá Y no desfalleceremos El gobierno El gobierno de Chile Anunció este martes Que hay cuatro incendios Preocupantes Por su cercanía A zonas pobladas En el centro sur Del país Si bien la situación Había mejorado Hace unos 10 días Han vuelto Las altas temperaturas Y los vientos La ola de incendios Ha arrasado Desde principios de mes Cerca de 450 mil hectáreas Y ha dejado 25 muertos En el país Se ha generado Un intenso debate Sobre la presunta Intencionalidad Tras los siniestros La agencia espacial china Ha difundido imágenes De la tierra Vista a través De una ventana De su estación espacial Tiangón Una tripulación De tres personas Filmó el video Durante su último semestre En el espacio Efectúan una serie De experimentos Entre ellos Una que estudia El impacto De las estancias Prolongadas En el espacio Se trata De la cuarta misión A la estación espacial china Que fue lanzada En 2021 Noticias en RFI El expresidente mexicano Felipe Calderón Ha querido desmarcarse Del que fuera Su secretario De seguridad Genaro García Luna Jamás negocié Ni pacté Con criminales Ha dicho Calderón Después de que Un tribunal De Nueva York Declarara ayer culpable Al que fuera El responsable De la lucha Antridóroga En México El jurado Neoyorquino Consideró que García Luna Participó En una empresa Criminal Encargada De importar Y distribuir Cocaina La fiscalía Estudounidense Le había llevado Ante los tribunales Tras haber llegado A la conclusión De que Durante su etapa Ministerial Genaro García Luna Protegió al cártel De Sinaloa A cambio De pagos Millonarios Lo detalla Nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez En un juicio Que duró Cuatro semanas Genaro García Luna Ex secretario De seguridad Pública De México Entre el 2006 Y el 2012 Durante la presidencia De Felipe Calderón Fue condenado En Nueva York Por ayudar A traficar Y distribuir Droga En Estados Unidos Nueve ex miembros Del cartel De Sinaloa Colaboraron Como testigos Durante el juicio Y testificaron Que García Luna Instalaba miembros Del cartel Dentro de la policía Federal mexicana Para ayudarle Al cartel de Sinaloa En el despacho De la droga Y para avisarles Cuando y donde Había redadas De las autoridades Estadounidenses Sergio Villarreal Barragán Ex oficial De la policía Federal mexicana Dijo en la corte Que García Luna Recibía Un millón y medio De dólares Mensuales Por los servicios Que prestaba Además De otras prestaciones García Luna Es el oficial De más alto rango De México En enfrentar cargos En Estados Unidos Y tendrá que pagar Un mínimo Obligatorio De veinte años De cárcel Y cadena perpetua Después de ser condenado Por participar En una empresa Criminal continua Informó desde Washington Para Radio Francia Internacional Cristóbal Vázquez Y será el próximo Veintisiete de junio Cuando se conocerá Los años de cárcel Que le esperan A García Luna Su defensa Tiene ahora Cuarenta y cinco días Para apelar El fallo Del jurado Y lo destacábamos En titulares Otro alto responsable Latinoamericano El expresidente Peruano Alejandro Toledo Residente en Estados Unidos Está también En el punto de mira De la justicia Ahora va a ser Extraditado a su país La fiscalía peruana Informó que las autoridades Estadounidenses Ya han dado su visto Bueno para que Toledo Sea juzgado en Perú Por delitos de corrupción Informa Marilín Lavado Desde el dos mil diecisiete Las autoridades judiciales Peruanas Ordenaron prisión preventiva Contra el expresidente Y captura internacional Alejandro Toledo Es investigado Por presuntamente Haber recibido Una coima De más de treinta Millones de dólares De la empresa Constructora Odebrecht A cambio de favorecer En la licitación De obras Para la construcción De la carretera Interoceánica Entre Perú Y Brasil Por ello El ministerio público Ha pedido veinte años Y seis meses de cárcel Además la fiscalía También lo acusa De haber favorecido A otra empresa Constructora Y por ello Se le imputan Los delitos De colusión Y lavado de activos El exmandatario Apeló a una serie De recursos legales Para impedir su extradición Sin embargo Estas fueron denegadas Por la corte de California Incluso estuvo en prisión Por ocho meses Y luego obtuvo Un arresto domiciliario Por la pandemia En la jurisprudencia De Estados Unidos Una vez que el departamento De estado Se pronuncia Alejandro Toledo Aún tiene la posibilidad De presentar Una demanda De habeas corpus Contra la decisión Del ejecutivo Gracias Marilín Lavado Y el gobierno mexicano Anunció Que va a facilitar La reunificación De unos seiscientos Cuarenta cubanos Que cuentan Con familias residentes En México Este programa Coincide con un fuerte Incremento De la migración Procedente de Cuba A México Así entre dos mil veintiuno Y dos mil veintidós El número de cubanos En situación irregular En México Se multiplicó por cinco Superando los cuarenta mil El abogado Francisco Javier Puente Trabaja En Ciudad de México Y es especialista Precisamente En migración cubana Este programa Consiste prácticamente En favorecer A los ciudadanos cubanos Quieren venir a México Por un tema De reunificación familiar O por unidad familiar Consiste en que ellos Tengan una cita De manera preferencial En el consulado De México En La Habana Para poder llevar a cabo Este trámite Toda vez que En los últimos años A raíz de los programas Diversos Que ha tenido La frontera De Estados Unidos Con México Para el ingreso De ciudadanos Latinoamericanos O sea, este país Pues México Se volvió Prácticamente Un puente Es excepcional El tema De que se esté dando Esta prioridad Para las familiares cubanos Cada vez que En los últimos años El consulado de México En La Habana No se ha dado abasto En cuanto a capacidad Humana Para la atención De las diversas Quitas y trámites Que se desean Para venir a México Por parte de cubanos Incluso para mexicanos Que habitan En La Habana El parlamento ruso Denominado Duma Certificó Con un voto favorable La suspensión De la participación De Rusia En el tratado New Start Sobre armas nucleares Firmado Entre Rusia Y Estados Unidos El parlamento Cumplía así Con el anuncio Que hizo El presidente Ruso Putin En su discurso Anual ayer Ante los diputados En el que además Afirmó Que Rusia Proseguirá Su ofensiva En Ucrania Y la relación Entre el Kremlin Y el grupo paramilitar Ruso Wagner Se está tensando El jefe De esos mercenarios Llamó hoy A los ciudadanos rusos A que presionen Al ejército Para que proporcionen Municiones A sus hombres Los expertos Piensan Que el grupo Wagner Ha perdido Ya a muchos De sus mercenarios En Ucrania Y en Moscú Se encuentra hoy Una importante Delegación china Encabezada Por el canciller Wang Yi Ha sido recibido Por el presidente Vladimir Putin Y unas horas antes Ya se había reunido Con su homólogo Ruso Sergei Lavrov Visita que tiene lugar En medio de advertencias Del gobierno estadounidense A Pekín Contra un apoyo militar A Rusia En Ucrania En Ucrania Informa Angélica Pérez El encuentro Entre los jefes De la diplomacia De las dos potencias Tiene lugar Cuando Pekín Se propone Como mediador En la guerra Rusia-Ucrania Con un plan de paz Que debería ser revelado Esta semana Independientemente De los cambios En la situación internacional China seguirá dispuesta A mantener Un buen impulso En el desarrollo De un nuevo modelo De relación Entre las principales potencias Afirmó El canciller chino Y puntualizó Que su país Y Rusia Defienden Y practican El multilateralismo Sin dar detalles Sobre los acuerdos Que podrían concluirse Durante su visita a Moscú Su par ruso Sergei Lavrov También destacó La unidad sino-rusa Pese a las turbulencias En la escena internacional Hemos dado prueba De nuestra voluntad De defender Los intereses Del uno Y el otro Respetando El derecho internacional Y el rol central De la ONU Afirmó Lavrov El jefe de exterior Chino También encontró Al secretario El consejo de seguridad ruso Nikolai Patrushev Los dos convinieron En que la paz Y la estabilidad De la región Asia-Pacífico Debe preservarse Y se opusieron Al desarrollo De una mentalidad De guerra fría Informó la cancillería china En un comunicado Y un hecho Sumamente violento Está marcando La actualidad Hoy aquí en Francia Una profesora De un instituto En San Juan de Luz En el país vasco francés Murió esta mañana Tras haber sido apuñalada Por un alumno El incidente Tuvo lugar En el instituto Católico Santo Tomás de Aquino Y el estudiante Al parecer Ya ha sido detenido Según el diario Sudwest La víctima De unos 50 años Era una profesora De español Que impartía Una clase De alumnos Que tienen Unos 15 años Al parecer El autor De la agresión mortal Irrumpió En el aula En el aula Con un cuchillo Y atacó A la profesora Y en Gran Bretaña Ahora Un experimento A gran escala De la semana De obra Menos estresada Y más motivada Los resultados De ese experimento Han sido presentados Hoy Como nos lo cuenta Desde Londres Nuestro corresponsal Daniel Postico Es la mayor prueba piloto De la semana De cuatro días Hasta la fecha Estaba organizada Por la plataforma Four Day Week Global Que promueve Los cuatro días laborales Con el mismo salario En todo el mundo Junto con investigadores De las universidades De Boston Y Cambridge En Inglaterra Participaron 3000 empleados Y 61 empresas La mayoría Con menos de 25 empleados Podían eliminar Un día de trabajo A la semana O bien Ocho horas repartidas En los cinco días El experimento Duró seis meses Y al terminar De las 61 empresas 56 Dijeron Que continuarían Con las semanas De 32 horas Los empleados Reportaron Una gran variedad De beneficios En cuanto a la calidad Del sueño Los niveles de estrés La vida personal Y la salud mental A la vez Los ingresos De las empresas Se mantuvieron O sea Que no afectó Su productividad Disminuyeron Las bajas laborales Y también Las renuncias Este es un paso Importante Para la implementación De la jornada laboral De cuatro días En Reino Unido En algunos sectores Los defensores aseguran Que podría ayudar A reducir las emisiones De carbono Y los costos De la atención médica Desde Londres Daniel Postico Para Radio Francia Internacional Y también en Gran Bretaña Concluye hoy Una huelga inédita Las enfermeras británicas Anunciaron Que suspenden Su paro Ya que el gobierno Aceptó negociar Con los sindicatos Que exigen Un alza de salarios Y mejores condiciones De trabajo El anuncio ocurre Cuando la movilización De las enfermeras Amenazaba Con endurecerse La semana próxima Con una huelga Prevista A partir del primero De marzo Y por 48 horas Sin interrupción Y Francia Podría verse obligada A restringir El consumo de agua A partir del mes próximo Restricciones inéditas En pleno invierno Después de un nuevo récord De 32 días Sin lluvia Que pone en peligro Lo que pone en peligro La situación De las napas freáticas En mal estado Por la histórica sequía Que se registró En este país El año pasado Y para terminar Una noticia inesperada La gala de los premios Grammy Latinos Se celebrará este año Por primera vez Fuera de Estados Unidos Será en noviembre En la región española De Andalucía Según acaba de anunciar El presidente regional Andaluz Ponemos ya punto final A este informativo De Radio Francia Internacional Cuando son las 9 horas Con 21 minutos Finalizamos este noticiario Agradeciéndoles por su atención E invitándoles cordialmente A continuar en nuestra sintonía Investigación Rigurosidad Pluralidad